Hola chavales de Youtube, primero de todo quiero decir una cosa, el 70% de gente que ve las citas no se ha suscrito al canal de Youtube, así que por favor suscríbete que no cuesta nada, ¿sabes? Y ya está, solo eso. Vale, empezamos las citas, ¿qué tal Javi? ¿Qué tal? ¿Qué bien? Se te ve un poco borroso, creo. Sí, es que no sé qué le pasa a la cámara, tío, es de... Vale, hemos hecho un reto, bueno, la mayoría de Primes le han dicho una palabra a Javi que tendrá que decir durante la cita. ¿Quieres repasarlas? Para que luego si veis las citas no digáis, ¿por qué coño acaba de decir disfunción eréctil? Vale, sí que se te ve un poco borroso, ¿eh? Sí, sí. Desactivala y activala, a ver. Voy a... Espera, la voy a activar. Chúpala, chúpala mucho. Cajearon sub. Regalo sub. ¿Puedo poner? Muy bien. Bueno. Y se vuelve a desenfocar, bro. Bueno, mejor no, más o menos. ¿Te has preparado alguna pregunta o no? Porque es que yo creo que las preguntas que tengo yo para las chicas, a las chicas muchas no funcionan, ¿eh? Tú tranquilo, yo fluyo, bro. A ver, las palabras. Bueno, sí, sí funcionan. Disfunción eréctil. Vale. Diarrea, chambala y sucia, enanismo, aceituna, diarrea, chustero, marisco y refrigerador. Diarrea me encanta. Diarrea. Gracias, Fragoso, por las subs, gracias por las subs, chavales. A los de YouTube, por favor, suscribiros. Y César, avísame. ¿Están avisadas ya de que se tendrán que ir presentando una por una y que ahora Javi no podrá hablar mucho? Bueno, sí, habla y les salgo. Porque para muchas es la primera vez que salen aquí. A lo mejor están un poco nerviosas, no lo sé. Pero eso. A la primera que entre le digo, chambala, sucia. Chambala, sucia. Disfunción eréctil, diarrea, aceituna. Ya está. Vale. Bueno, me han fallado unas chicas, así que también he metido un poco a los chavales, pero para que hagan un poco el personaje y luego se irán. Así que creo que voy a empezar con uno de las chambalas, ¿vale? ¿Empezamos? ¿Empezamos, chat? ¿Estáis preparados? A ver, ¿cómo va el Madrid? Un momento, que se acabe ya, ¿no? Y venga todo el mundo. Ojalá lo borren al Madrid, ¿eh? Oye, para todos los jayses de YouTube, que no se hagan pellos, ¿eh? Suscribíos. Eso, gracias. Y suscribiros a Javi Nogales, a su Only, porfa. Hablando de comida, tengo aquí el burger, bro. Ahí. Uf, qué rico. Cuando caminamos. ¿Qué hora es? Diez y cuarto. Vale, vamos muy bien, ¿eh? Yo pensaba que empezaríamos muy tarde. Porque no sé por qué... Hostia, es que mira cuántas cámaras hay. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Uy, esta no está en... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Pero el rosito, ¿por qué está ahí con Cam? El rosito no, ¿no? ¿Quién era? ¿Vibes, Noah? ¿Vibes, Noah? El Caigo. Ah, y ya está. Los otros no, que no hayan peluca ni nada. Sí, ya. Bro, escúchame. Me acabo de decir el jabo. Furcia. No, Cartagena. Es que molaría que te dijeran algo en plan de cada uno. Hostia, tío. A ver, si no, yo voy soplando ahí. A ver, vamos viendo. Hostia, lo pone aquí, Trece. Bueno. Vamos viendo, tío, porque... Tampoco me... En plan, sabes... Todavía se vale y ya sabes por su cuenta, bro. Vale, bro. Empezamos, ¿vale? Sí. Empezamos. A ver a quién meto primero. Cuando camin... ¿Está mi quita? Sí, está mi quita. Hostia, perdón por el spoiler. Vale, meto a la primera. Hola, Bipsa, preséntate. ¡Ay, soy la primera! Hola. Por... Se ha pinao, se ha pinao. Tú no me estoy creyendo esto. ¡Ay, tío! Vale, vale. Uy, le he vuelto a poner. Pon la cam, porfa, Bipsa, y preséntate. Perdón, estoy asustado. ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cuántos centímetros tienes? ¿Años? ¿A cuántos años tienes? 18. ¿Tú? ¡Ay! Un poco pequeña, ¿no? Bueno. De años voy mejor. Tengo 21. ¡Ah! Como yo. Yo tengo 21. Me gustan pequeñitas. ¡Mad man! ¡Mad man! ¿Te gustan? Sí, no es genial. Son geniales, ¿eh? ¿No es genial? Sí. Naturales. Suy, se le ha escapado ahí la voz un poco. ¿Te gusta esto? Sí, la crema de Lotus. Está muy buena. No era nada, nada. A mí me gusta que me la metan por el culo. Vale, bro. Te muevo. Espero que me lijas. Adiós. Chao. Adiós, tú. Bro. ¿Qué es eso? Tú, pero no vale usar las palabras con ellos, ¿eh? No, no, no. No, porque si no, que si te lo dices tú ahora. Le meto ahí a quien sea, pero le meto reflejado a un marisco. Estoy rayado, ¿eh? Vale, muevo. Hostia, diga. Ah, no, estoy escogido. Vale, esto sí que ya lo desconozco, ¿vale? Vale, entonces me preparo. Hola, Moni. Hola. 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 Preséntate. Hola. ¿Se me ve? Sí. Bueno, soy Mónica. Tengo 19 años. Bueno, hoy es mi cumpleaños. ¡Eh! Gracias. A ver qué me regalas esta época. Estoy estudiando magisterio aquí en Valencia y estoy en el primer año. Y encima fue muy por la cara porque yo estaba en ciencias y me iba a ir hasta medicina, pero dije, bueno, va, magisterio, que tiene buena pinta. Me cae bien esta chavala. Por cambiar un poco. Los contrastes son lo bueno de la vida. Está bien, está bien. Y nada, ¿tú cuántos años tienes? 18. Pero bueno. Que es que me considero muy maduro. Para mí. Ah, claro. Tienes 13, pero mentalmente 20, ¿no? Sí, algo parecido. Más o menos, claro. Ya se te nota. Gracias. Bueno, ¿ahí tú estás estudiando? ¿Trabajas? Yo estoy estudiando una carrera de Adobe Marketing. Adobe Marketing. Javi, se puede ser yo, ¿eh? Ojo. Yo magisterio, ¿vale? Respeta los rangos. O sea, lo que tiene. Lo mío es más complicado, tal. Sí, para cuidar así a gente con enanismo. Ojo. Claro. Siempre está bien, ¿no? Hacer los collares con macarrones, por respeto y esas cosas. Pero eso me los tendrás que hacer a mí, ¿no? Sí. Tú, si me das una cita, yo te hago un collar de macarrones. Y me pienso si dártelo, si te portas bien. Me lo planteo. Eso está bien, hombre. Ya te he dejado ahí el plan. Eso y por mi cumpleaños. Es verdad. Vale, muy bien. Te muevo, Moni. Vale. Chao. Encantado. Adiós. Escúchame, casi la lío, bro. ¿Por qué? Bro, muy maja, ¿eh? Me ha caído bien. No, no me voy a la chambala. No cuenta. Te ha malo cómo metí lo de enanismo. Sí, me ha gustado. Tío, no sé, bro. Iba, hostia, estuve a punto. Es que estuve a punto de soltar una burrada cuando dijo 13, pero mental es 20. Iba a decir, iba a decir yo, 13 me mide. Bro, tú di lo que quieras. No, no lo siento. Vale. Muevo a siguiente. ¿Hola? ¿Giana? Hola. Hola, ponla acá y presentate. Voy en set. Voy, voy, voy. Sí, chill. Ay, espera. ¿Cómo? Estaba buscando el boss para que me dropee el medallón y poder abrir las puertas de tu corazón. ¿Es aquí? Sí, sí. ¿Qué tal? Vale, bien, bien. Me llamo Sara, tengo 18 años. El boss. Y estudio una FP de informática, por desgracia. Se oye bien, chat. Por desgracia. Y bueno, eso. Que encantada, un placer. Igual. ¿Dónde eres? Yo soy de Alicante. Sí. Yo, tiene igual. Vale, vale. ¿Tú de dónde eres? Yo de Asturias. Pero bueno, que dentro de poco me voy para Madrid a vivir. Bueno, vale. Está cerca, está cerca. Está bien. Está bien, está bien. Cerca, sí. Un placer. Vale. Igualmente. Te muevo. Chao. Que cabe ese rosita en chica, tío. Rosita. Pero, pero, ¿por qué me metes? Ah, no, no, yo no te metí. Pero, yo no la metí. Pero, ¿por qué me metes, tío? Pero, dice, estamos cerquitas, sí, Asturias, Alicante. Bueno, ahí está. Sí, sí. Cuando dijo, cuando puse la pala, dice, Alicante. Y pone la foto para los motos y va a decir, yo igual. Vale, muevo, muevo siguiente. Vale. Ana, Ana, Ana. Hay tres Anas. Pues mueva una Ana, ¿vale? Vale. Hola, Ana. Hola, Ana. Uy, qué eco. Uy, se ha pirado. Se ha asustado, bro. La has asustado. Sí. Sí. Hola. Hola. Ana. Sí, me escucha. Sí, ponla a Cam y preséntate, por fin. Así, rapidito. Vale. ¿Me oye? Sí, sí, sí. Vale. Pues nada, me llamo Ana, tengo 19 años. Qué coño es esto, bro. Estoy en segundo de carrera. Y que se piensa que me estoy perdiendo el Sevilla-Madrid por ti. Soy el Barça, ¿eh? Así que... Vale. Y yo. Ah, bueno, eso está bien. Y... Este es un partidazo, hay que verlo. Pero... Segundo año, ¿de qué dijiste? ¿De qué estudiabas? De Ingeniería de Inteligencia Artificial. Joder. Hostia, qué coño es esto. ¿Te gustan las aceitunas? ¿Eh? ¿Te gustan las aceitunas? Ha dicho aceitunas, ya. Sí, ¿a ti no? Claro, a mí también. Es mi primera favorita. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuánto son 20 más 20? 40. No, son 60, bro. Tienes que contar la barra. Qué buena. Oye, bonita... Bonito gorro. Bonito, me gusta. ¿Te gusta? Este es Fortnite. Me lo he puesto porque te gusta. Sí. Se me ha borrado, ¿eh? Cosplay y tal. Sí, exacto. Cosplay. Qué bien, qué bien. Te queda... Te favorece. Bueno. Que sí. Queda bien con el rojo. Sí, sí, sí. Quedaría mejor. No te preocupes. Vale. ¿Y la gorra te la vas a quitar también o no? A ver, que solo llevo una máscara. No te confundas. Vale. Te muevo, Ana, ¿vale? Encantado. Bueno, encantado, Javi. Encantado. Encantado. Vale, te muevo. Chao. Vale. Encantado. Metí aceituna. Sí. Muy buena. Ah, aceituna era fácil. Sí, sí. Ahora ya verás, se va a meter. Yo pensaba que las chavales no serían tan... No, no. Sí, encima, bro. Hermano, creo que me conocen, bro. Eso es malo, eh. A ver. Obviamente, bro. No hay por dónde cogerme, tío. No hay por dónde cogerme, tío. Ya subí lo de que eras tú hace dos días y tal. Pero bueno, que les cunde, ¿sabes? Joder. Van todo preparadas, tío. Espero que se me venda ahora... Qué sé yo, tío. Está la del último día. ¿Cómo se llamaba? La París esta, tío. No. Tengo un día, ¿no? No. Es que iba a decir una burrada, tío. Dila, dila, dila. Debe decir, tío, espero que se venga este y se saque las tetas. Vale. Y que me baneen, ya ves tú. Pero has visto las tetas, ¿no? Y tú también. Y el chat. ¿Qué cojones? Que venga la alegría. Y que me baneen. Me la pela. Vale. Muevo a otro. Otra. Son dos días. Total. Si la vida son dos días, quiero estar los atos. Rosita. Bueno, voy a meter a estos. Que hagan su presentación. Luego no los meto, ¿eh? Cuando estén todos juntos. No, no. O sea, que hagan su presentación y ya. Para que tengan su TikTok. Hola, Rosita. Oli. Oli. Te pica la coca. Pon la cámara, por fin. Abunas. Joder, tío. Una peluca o algo, tío. ¿Qué es eso? Yo no sé, cago aquí. Ah, vale. Como he visto que te he ponido a Rosita, digo, la voy a mover. Me la ha puesto alguien, yo no sé. Dice, dice. Vale. Hola, buenas. Hola, buenas. Me llamo Rosita y me estoy comiendo unos macabones. Porque tu pene no puedo. Ya está, está en mi presentación. Perfecto. Luego seguís hablando. Bueno, mañana. Chao. Muy guapa. Me ha encantado. Saludos. No son listos ni nada de estos, ¿eh? Hablando con las chavalas ahí. Sí, sí, sí. Hostia, perdón. ¿Por qué siempre pasa eso? No sé, tío. Me la cae porque si oís de soltar una burra tan solo y como pase con alguna chambala de estas. Vale, me voy a otra. Uy. Uy. ¿Hola? Uy, uy, uy. Hola, pequeña. ¿Cómo? ¿Hola? Hola. Ah, vale. Hola, buenas. ¿Qué tal? Me llamo Miriam. Estoy de Barcelona. Soy del Barça y soy muy serio. Uy. ¿Cuántos ejercicios tienes? ¿Cuántos crees que tengo? Eh... Estoy malísimo. Eh... 62. 20. Casi. 21. Bueno, bueno, está bien. No pasa nada, no pasa nada. La de hecho es un número. Sí, sí, sí. ¿Y no puedo? ¿Por qué? Está bien malo en la habitación y me está riendo de mí. Normal. Claro, es que estoy haciendo el subnormal. Normal, le dice. Una pregunta. Ese de atrás, atrás, bueno, yo lo veo para allí. Que imagina estar para el otro lado. Es un refrigerador. ¿Eso? Ah, normal. Se veía mal, perdona, perdona. No, es una caja de algo que no he bajado desde hace una semana. Pato echando. Ah, sí, ya. No, que va, que va, que va. Oye, antes de nada, no estoy otaku, ¿vale? Parezco otaku, pero no estoy otaku. Sí, parece, sí. ¿Estudias? Anime. Estoy en el último año de odontología. Bueno, está bien. Esos son los dientes, ¿no? Está bien, está bien. De puta madre, sí. No me gusta, pero es de puta madre. Bueno, pero bueno, por lo menos ya es el último año, ya. Vale. Me la voy a sacar. Perfecto, Mimi. Te muevo, ¿vale? Dime. No os sigáis hablando. Vale. Bueno, ¿con lo querés decir algo más? Eh. Insúltale, porfa. Autista. Hostia, puta, eso no es un insulto, tío. Sucia. Mierda. Mierda. Tú le dices. Tú no puedes. Insúltale, dice autista, bro. Sí, tío, yo le metí sucia, tío, pero fue tarde. Ya, perdón, la he movido. No ha entrado, eh, no ha entrado. No ha entrado, pero... Pero tiene que ser un sucia. No, no vale, no vale un... Está sucia la pantalla. No, no, no. Que no, que no, que sí, que le dices sucia. No, no, ya, ya, pero no cuenta. A ver, muevo a otra. Y te he refrigerado, ¿eh? Sí, 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 muy buena. Ya verás ahora, papi. Hola. Hola. Hola, hola. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Hola. Bueno. Soy Noah, sin hacha al final. Tengo 18 añitos y bueno, 18 centímetros de diámetro. Me dedico a estudiar un poco de... Me da vergüencita, joder. Bueno, me dedico a la... A ser veterinario. Veterinaria, joder. Es que estoy nerviosísima. Bueno, eso. ¿Quieres preguntarme algo? Sí. Es el mejor, tío. ¿Te puedes sacar las tetas? Joder. Esperaba esto durante mucho tiempo. Joder. Ay. Bueno. Qué bonitas. Me encanta el color. Gracias. Son marrones. Joder. Son marrones. Bélgica. Pero vivo en España. ¿Qué sacaba de Noah, tío? A mí tu rabo. Vale. Uf. Me estaba excitando yo aquí solo viéndolo. Uy. Pero... Hola, sois dos. Al principio no entendía cómo se le escuchaba tanto respirar, pero luego vi el micro, tío. El micro entre todos los pelos. Dije yo, debe estar gritando ahora. Bueno. Hasta la próxima. Chao, Noah. Noah, encantada. No, encantado yo, encantada tú. Chao. Chao. Bélgica. Hostia. Me he reído mucho, eh, con el Noah. Dices, Bélgica. Vale. Muevo a otra, ¿vale? Hola, Ana. Hola, Ana. Uf. Hola. Pon un Lacan, por favor, y preséntate. Hola. ¿Qué tal? Soy Ana, soy de Logroña, pero llevo como tres años viviendo en el McDonald's, pero en mis tiempos libres estudio criminología y se me da bastante bien lo que vienen siendo las mentes criminales y así. Y me parece bastante criminal que seas del 0 a 9, la verdad. Ya ves. Tenía calor. En Logroño, ¿no es donde hay mucha gonorrea ahora? Sí, justo. De hecho, yo tengo bastante. Sí. Sí, 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 te encantará. ¿Me compartes? Compartiré. Qué bien. Me meto y escucho gonorrea, tío. Bueno, y... También hay muchas cabras. Si quieres, te regalo una. La tengo ahora un poco en mi cuarto, del lado. Hombre. Estoy durmiendo, porque ya no son horas, pero... Me gusta sacar leche. ¿Sí? Sí. A mí también, a mí también. A mi cabra, sobre todo, la verdad. Qué bien. B... ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántos años tienes? 21. 21, 21. Muy bien. Y estudio streaming no sé, de verdad. ¿O no? Sí. Sí, jura. ¿En el McDonald's? Sí, bien. Estoy en tercera carrera y supuestamente el año que viene la termino. Pero creo que me gusta bastante, entonces haré un año más. Nada, estás bien. ¿De Estudias? A mi marketing. ¿Sí? Sí. No, pero a mí no me está gustando tanto. ¿De dónde eres? Soy de Asturias, pero el año que viene me voy para Madrid. Para Madrid. No sé tú. Bueno, no pasa nada. La distancia es lo de menos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿A ti te importa el tamaño? O sea, la distancia, el tamaño es lo mismo. No. No, no, no. A mí sí. ¿A ti? ¿A ti? Sí, sí, sí. Gracias por las sus, chavales. Os amo. ¿Cuánto mides? Yo, o sea, yo es bastante grande. ¿Qué? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? 1,80. ¿Tú? De los 2 kilómetros. Bro. Eso es demasiado... ¿Por qué no hace gracia estas cosas, tío? Sub, no anuncios. Venga. No te creas, ¿eh? Bueno, chicos. Más grandes, ¿eh? Más grandes. Pues te vas a tener que conformar, ¿eh? No, no pasa nada. Vale. Ana, ¿no? Sí. Te muevo, ¿vale? Luego seguís hablando. Encantado. Encantada. Yo ya se lo voy a decir a todas, tío. Eh, lo dije lo de gonorrea, ¿eh? Me la quité más o menos bien. Muy buena, muy buena. Es que leí chustero y pensaba que era chistorra, bro. Hice la pregunta y dije yo, mierda. ¿Le has dicho algo de chistorra? No, no. Hice la pregunta de, oye, el logroño no es donde hay. El gonorrea. Y claro, leí chustero y dije yo, con lorrea. Chustero. Vale. Chavales, gracias por la subs, o sea, de verdad. ¿Y ese zumico o una trina? Ah, la trina solo. Si hay trina, es que del burger. Solo veo trina cuando alguien pide burger. ¿Dónde vas a ver una trina, tío? Trina, ¿eh? Es que suena hasta a viejo ya. Sí, sí, sí. Vale, muevo la siguiente. No, no, no. Trina, chupadme la polla, ¿sabes? O patocinadme. Bueno, a ver, ahora ya no querréis, seguramente. Bueno, pues chupadme la mierda. Tú, me están cayendo muy bien las chavalas, ¿eh? Le dan juego. Sí, sí, sí. Que te quería sacar leche. Sí, lo sé. Vale. Sí, lo sé. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Ve? Sí. Pero, pero me he reído mucho. Bueno, tienes que verlo luego todo repetido para que veas mis reacciones. Dije, dije. Se me quedó flipando. Dije yo, bueno. Le haces... Bé. Super chill, super suave. Bé. Dice. Bé. Bueno, al final nos vamos a quedar aquí tú y yo hablando, tío. Vale, vale. Mmm... Esta no me muevo yo. No. Muevo a la siguiente. Vale, esta sí que es un creo taco. Creo es un poco taco. Hablale en plan... Chir, japonés. ¿Japonés? Vale. Creo, eh. No sé. Hola. 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 Pon un bacán, por fi, y preséntate. Muy bien. Bé. Tú, tú, le canto, le canto en chino. ¿Por qué se ha ido? Ah. Si le ve muy... Si le ve muy... Cántale la de... Oh, what? ¿Cómo se chita ahí? No, no, no. No, no. Sueve... Wow, piao, piao. Vale, vale. La venta y cántale. Hola. Se te ha ido, ¿no? Sí, se me ha ido. Oli. 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 ¿Por qué no me está dentro de la cámara? No sé. Es que solo me sale el canal de voz de donde estaba antes. ¿Que estás en móvil o...? Vale, chao. Vale, vale, vale. Perfecto. No, no, estoy en PC, estoy en PC. ¿Qué tal? Hola. Diría que sí. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Juan, ¿qué raya? Tío, se te mueve primero la boca y luego te escucha. Ah, pues no sé. No lo venía. Ah, no, no, ya bien, ya. Ah, va. Guay, guay, guay. Estupendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bien, Javi. ¿Tú? Yo me llamo Ade, para mis amigos y para mi familia, que es como Administración y Dirección de Empresas, pero para ti, Ade, entro, que es como te quiero. Oh, shit. Yo estoy adentro de una habitación. Vale, te lo explicaré en otro momento, no te preocupes. Dime, dime. ¿Qué estudias? ¿Dónde eres...? Psicología. ¿Edad? Estoy estudiando el segundo año de Psicología. Tengo 20 años y ahora mismo vivo en Madrid. ¿Tú dónde estás? Yo estoy en Asturias, pero el año que viene voy para allí. Ah, ¿para Madrid? Sí. Ah, mira. Bien. Muy céntrico, ¿no? Fácil acceso, guay. Sí, está bien. ¿Y qué te va? ¿Tema...? O sea, cómo vas vestida y tal. Es que... Tengo... Me quiero hacer el respeto sin querer, porque no... Ah, no, tranqui. Sin miedo. Tengo como muchas cosas que me gustan mucho y las vas a ir descubriendo a lo largo de esta cita. Conmigo. Pero, ¿qué tema rollo? ¿Tema japonés, chino, tal? Ah, sí. Pero esto es más vestimental que otra cosa. Ah. Bueno, si quieres te canto en chino un poco. Venga. Me encantaría. ¿Te gusta? Me ha encantado. Bueno, no me lo hagas otra vez, porque... Porque se sabe eso o se lo ha inventado. Me desmayo, por favor. Que lo haga. Pero... Iba a decir en una semana. Es que lo sabía, tío. ¿Qué me lo haga? Es que lo sabía. Bueno, yo... Daré lo que vea... Lo que vea necesaria. Es que lo sabía. Vale, genial. Vale, genial. Te muevo, Zafix. Encantada. Chao. Igualmente. Cuando te ha dicho, no lo hagas otra vez, he dicho yo, lo va a hacer. Y te empiezas. ¿What? Es que me dijo que se desmayaba. Esperate un segundo, Carlos. Un poquito de la ventana. No. Suecia, chao. Javi está de demasiado prime, eh. Le amo, bro. Javi, el año que viene estás en Madrid y seguramente yo también. Sí. ¿Sabes qué estuve a punto de decir de ir para Barcelona? Por dos cosas. La Kings League y por ir contigo, bro, en parte. Sí, sí, yo quiero ir a Madrid. Bueno, pero para este verano ya. Sí, bro. Yo estoy buscando a alguien. Bro, una polla. No. ¡Hole, me gusta el chat! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! ¡Buah, me acabo de excitar mucho! ¡Buah! ¿Sabes lo que sería eso? No, pero no, no. Sí, sí, yo encima estoy centrado. No puedo, o sea, estoy casado. Chill. Y me ayudarás con el gimnasio, porfa. Gracias. Sí, claro, tío. No, no podemos hacer dos para chat. No somos así. Sí, claro que sí. Yo con tu novia y tú al revés. Sí, yo con tu madre. ¿Qué? Vale, me voy a la otra. Tu novia contigo y yo con amigas. Ah, vale, sí, tiene muchas. Ana23, ¿la he movido? Sí, ¿no? Era la del... Ah, vale, esta no. Otra Ana, ¿vale? ¿Qué me da la alegría? Vale, otra Ana. ¿Hola? Estoy nerviosa, ¿vale? ¿Qué eres? ¿De Málaga? ¿De Málaga? Sí. Sí, ¿no? ¡Ana! ¡Ay! Soy Kaiba. Tengo 20 años. ¿Es de vida? ¿Tú ves qué? Soy de Granada. Parece un poco. Un besito a la vida. Básicamente yo traba... Uy, espera. Ay, Dios mío. Yo básicamente soy peleadora profesional. Porque soy trans. ¿Entiendes? Entonces, claro. Tú piensas que estaría peleando contra... Uy, Dios mío. Y también tengo un lispán. Bueno, en mis ratos libres juego al fútbol. Ahora te voy a hacer una demostración, ¿vale? Vale. Y bueno, básicamente eso. Tengo un lispán y soy peleadora profesional. Voy 31-0. Sí. Claro. Bueno, como está hoy en día la vida... Me hace falta, porfa, si no te importa, que me ponga un centro. ¿Sabes? Échate un pelín para atrás y me pones un centro. Pero espera, espera. Antes de nada. Una pregunta. ¿Tú eres peleadora? ¿Por qué peleas? ¿Por tener derechos? Eh, sí. Aunque, bueno, tenemos pocas. 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 Y pocas porque pocas no tengo. Es la misma persona que yo. Bueno, sí. Te pongo el centro, por favor. Siempre igual, tío. Hacemos los mismos gestos. Dice lo mismo. Un segundo, un segundo. Yo te digo cuándo, ¿vale? Cuando me digas. Es que es un poco lesionado, mira. Me entró... Clip, porfa. Sí, no. Yo también. Mismas neuronas, sí. Mismas madres. Cuando tú quieras. Una. Cada una. Tal. No. Me pones dentro. No, no, para, 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 para. Ahí. Arby. Arby. Pero si la ha pasado, la ha pasado para el otro lado. En mi cámara se ha visto que la ha dado para el otro lado. No, ha sido, ha sido fuera. Mira, pero si quieres ahora el córner y lo repetimos, ¿vale? Sí, ha sido córner, ¿eh? De hecho. Sí. Lo repetimos. Pásase la lámpara al otro lado, Javi, ahora. Señoras, que tiene un pezón. Ponme otro centro, porfa. Ol, ol, ol. Pero este va a reventar la lámpara, tío. Espera un segundo. Pon la cámara un poquitín más para abajo, si puedes. En plan, enfócalo un poquitín más para abajo. Sí, que se vea la caída, ¿no? A ver. La dura. Uy. ¡Alumbre, hijo! Ahí, 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 perfecto. Ahora sí. Yo tiene área, Mané tiene área, me están cubriendo. Toma, toma, que ahí va. Ahí es mía. No, 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 no. Dale, que golazo que ahí va, bro. Te muevo. Te voy hacia chica. Te amé. Ahora nos vemos, nena. Encantada. Nene, pero... Bro. Le he dado la puta lámpara. Tú, cuando ha dicho... No sé qué has dicho, chique o algo así. Lo he dicho a la vez que tú... No sé qué palabra ha sido, bro, pero lo hemos dicho a la vez. Vale. ¿Quién queda? Bro, pues lo de vivir en Madrid lo veo, ¿eh? Sí, sí, 100%. Hay que verlo, tío. Gol del Madrid. Oh, sí. Gol de Caibo. Hostia, tío. Vale. Caibo primero la despejó y luego creo que lo fiera. Oye, tío, se me ve raro, bro. Se te ve un poco borroso, sí. Sí, mira qué viento hace, bro. Tengo la... La ventana en oscilo batiente, bro. Mira, espalda. Hostia. Muy bien. Bueno, muevo así, ¿sabes? Vale, tío. Muevo a otra. ¿Hola? ¿Hola? ¿Niki? ¿Hola? ¿Oli? ¿Oli? Es que no sé, no veo. No, no, no va. ¡Nikita! ¿Otra vez? Ahora, ahora. Ah, sí. Ahora no. Viene a conquistar. ¿Y esto? ¿Por qué no me va? Javi no pudo conquistarla ella. A ver, te iba antes, ¿eh? Sí te iba, ¿eh? Es que vergüenza. Ahora, ahora. Ahora, ahora se ve. Sí. ¿Eh? Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te veo muy... Soy mi huita. ¿Eh? Soy mi huita, la hermana femenina de mi quita. Ah. Vi vuestras citas. Y la verdad es que no sé cómo esa zorra dejó pasar vuestra oportunidad. Está bebiendo leche. A mí... Eso es leche. Me gusta en vaso. ¿Me la quitaste, tío? Tío. Tío. Y nada, que sepas que a mí sí me gustan jóvenes. Sí. ¿Y qué estudias? ¿Cuántos años tienes? Estudiar no estudio. Yo ya soy madurita para eso. Olyfans. Ya estoy... Ya estoy... Ya estoy graduada. Olyfans. ¿Y de qué trabajas? Contenido. También como mi hermana. No soy muy original. ¿Qué contenido? Sí. ¿Cómo? Te lo damos. Ah, qué bien. ¿Sabéis que cocina el marisco? Mi especialidad es la burrata de jamón serrano con bellotas asiáticas. ¿Y no sabrás hacer cochinillo con diarrea, pero sin diarrea? Sí, mi amor. Y además lo suelo hacer en mis primeras citas. Qué bien. Pero tú, me pregunta, eres un poco sucia, ¿no? Se está cebando con la misita, ¿eh? Yo soy la antagonista de mi hermana. Sucia. Mi hermana era una santita y todo eso, pero yo soy una guarra. No me pongo desodorante. Sucia y se lo repite. No, es que tu hermana era una chambala bastante... Me cayó... La cola al cuatro. Es la oveja negra de la familia. Sí. No te preocupes. Sí. Sí. Yo también soy ordenado, ¿eh? Que se vaya a su país. Miquita, a veces no se te oye. Sí, no se te escucha. Cuando empiezas a hablar no se te escucha. Cuando empiezas a hablar. Pero bueno... ¿Ves? Ahora no te he escuchado nada. Te doles los labios. No te preocupes. Los de arriba también, tranqui. Yo te veo que me estás leyendo mucho los labios y te estás centrando mucho en eso. Creo que me quieres besar. No, solo este. Sí, puede ser. Vale. Entiendo. Vale. Miquita, te muevo. Intenta arreglar esto. Que no se te escucha como al principio cuando empiezas a hablar, ¿vale? Cariño. ¿Ves? He entendido que has dicho vale, perfecto. Pero porque te leíos los labios. Pero no se ha escuchado. Venga, te muevo. Encantada. Un beso. Hostia, tío. Bro, las colores. No, te has quitado un montón. Y chambal y sucio también. Chambal y sucio. Es un poco sucia, ¿no? Sucia. Sucia. Hostia, qué bueno, bro, lo de las tetas, tío. Vale, ¿quién falta? Vale, aquí está seguro. Y creo que esta... Escúchame, a ver, o sea, si me queda... Ah, y me quité marisco también. Me quité marisco. Ah, sí. Me queda chusterio y disfunción eréctil, tú. ¿Cómo me meto eso? No sé, pero luego cuando estén todas juntas te voy a decir alguna más. Vale. Que las algas... Vale, vale, vale. Quedan dos, ¿vale? Quedan, creo, que era Ana. Qué raro, Ana. Ana, Irati... Sí, cuando me dices, meto a Ana y me caigo aquí. Vale. Y, 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 y... Mime ha entrado, vale, sí quedan dos. Quedan tres. ¿Qué tres? ¿Cuáles quedan? ¿Disfunción eréctil y? Bicho cero. Jurado. ¿100%? No, no, no. Ah, bueno, me dijo... Me dijo el jabo furcia, lo meto. Claro, claro. Furcia. Vale, muevo, ¿vale? Esa tenía que haberla dicho complicita, tío. Es que te has cebado con mi kit. Y me voy a seguir cebando, pilas. Vale, wow. Vale, muevo. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? ¿Se me ve, eh? Ahora no. Ahora no. Espera, espera. Ahora. Ahora no. ¿Qué? ¿Hola? Hola. ¿Se me ve, eh? No, no. Es como que la pones y la quitas. ¿Ahora? Ahora, ahora, genial. Vale. Yo no me veo, pero bueno. Bueno, da igual. Se te ve bien. Vale, vale, merci. Bueno, pues me llamo Ana. Tengo 18 años y estoy estudiando animación, ciencia cultural y turística. Y bueno, también hago clases de gimnasio. ¿Logito? Sí. Y ya está, y poco más. Me gusta también, bueno, soy creadora de contenido. Y ya está. Me gusta mucho bailar. La diosa de los espejos. Yo también me gusta mucho bailar. ¿Sí? Sí. ¿De dónde eres? De Barcelona. Ah, de Barcelona. ¿Y tú? Yo soy de Asturias, pero bueno, que voy a ir a Madrid este año. ¡Conmigo! Bien, bien. Me gusta. ¿Y gimnasios? Bueno, das clases, tipo de hecho, que vas a gimnasio. ¿Algún departamento? Sí, o sea, doy clases yo a la gente. Y luego vigilo la sala a veces y todo, que todo vaya bien. Eso mola, eso mola. Sí, bueno. ¿Sueles gimnasio, no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Gracias. Bueno, dime. Dime, dime. No, no, dime, dime. No, no, no iba a decir nada. Ah, vale, vale. Vale, pues... ¿Y tú qué haces a mi gimnasio? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces a mi gimnasio? Sí, ya me lo preguntaste. Pero que en plan, máquinas, ¿qué sueles hacer? A ver, yo no soy chica para ir y hacer y correr, ¿sabes? En plan, sí, peso, o sea, hierros. Levanto hierros, yo. Yo también lo hacía eso a veces, también. También iba yo al gimnasio. Cuando quieras te levanto, ¿sabes? ¿Eres hierro? Bueno, no puedo ser. Me gusta. Lo puedo ser, lo puedo ser. Pues te muevo, Ana, ¿vale? Luego seguís hablando. Vale. Chao, encantada. A ti. Encantado. Mierda, cabrón. No vas con la ninguna, ¿eh? Cabrón. ¿Qué? No, no, pero es que me acabas de desconcentrar. Con lo que me acabas de mandar por el was, cabrón. Había dicho antes, tío. Ah, bueno. Eh, nada, nada. Topajero, ¿vale? Por favor, por favor. Vale. Eh, queda una, ¿no? ¿Quién queda? Hostia, pero... Irá a ti. La voy a llevar fuerza de una y nada más en ti. No, no, me da cusada. Me da cusada. Vale, muevo la última ahora. Hola, Irá a ti. Hola. 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 Genial. ¿Se me oye? Sí, pon la cam y presenta. Del País Vasco, tío. Negativo. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Todo bien, tú. Irá a ti. ¿De dónde eres, entonces? Tepo Enferrada. Tepo Enferrada, joder. Bueno, al lado del País Vasco. Del Nido. ¿Al lado? Al Aico, al Aico. Veinte minutos. ¿Y tú de dónde eres? Yo de Asturias. Me pilla bien. Sí. Me pilla bien. Dentro de poco me voy, eh. Mala noticia. Sí. Mala noticia, mi gente. Pero bueno, es mejor echarle menos que de más, eh. Sí. ¿Me oye dónde dicen él? ¿Eh? Sí, sí. Sí, no. Mejor echarle menos que de más, sí, sí. Y bueno, ¿qué haces? Que estudias... Dijiste que tenías dieciocho. Veinte. Hostia. ¿Tú? Yo dieciocho, pero bueno. Me las tiro de mayor, ¿sabes? Espérate que no te veo. Sí, no va a colar, ¿no? Tengo dieciocho. Pero que bueno, que... Ah, chat, si te suscribís no salen anuncios, ¿vale? Que sé que no lo he dicho aún. Sí, se te ve muy maduro. Gracias. Sesenta. ¿Y qué estudias? Nada, soy firmante. ¿Firmante? ¿Eso qué es? Pues me dedico a firmar cosas. Bueno, haces bien, ¿no? Por ejemplo, para quedar con tú, ¿dónde tengo que firmar? Eso está difícil. Bueno, hay que hacerlo online, ¿sabes? ¿Online? Sí. Gracias, Chávez, por la suerte. No tienes coche aún. Muy bien. Ahora nos saldrán anuncios. Sí. Hago tres, pero solo puse uno. ¿Tienes tres? Sí, es que soy creador de contenido también y bueno, por ahí saqué algo de dinerillo. Ah, vale, vale, vale. Tengo un carrito de la compra, luego tengo un carrito de golf. ¿Le va a colar el función o no? Y luego nada, tengo mi coche. Y disfunción. Yo también juego al golf. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que te mata las bolas? Si quieres. Por favor. Bien. Bueno, pues nada, un placer, hablaremos ahora. Igual, igual. Vale, te muevo, Irati. Venga. Encantada. Bueno, yo la estaba dejando. Vale, pues te quedan esas dos, ¿no? Que furcia ha hecho cero y disfunción. Tres, tres, es verdad. Yo pensaba que le ibas a colar un furcia ahora a ella. No, 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 no. No, no, que me dio pena, tío. Era baja, bro. Ya, ya, ya. Miquita me puedo fajar porque al final... Claro, ya la conozco. Bueno, no es Miquita, es su hermana. Bueno, va, 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 va. Para el colmo, patates. O sea, para una... Son iguales, tío. O sea, es la misma, me cago de mal. Has bebido trina de cuatro veces y no ha bajado eso. Sigue estando lleno. Quiero ahorrar, tío, para comer bien. Ah, vale. ¿Quieres comer antes de que meta a todas las chavalas? No, no, no. Tengo un chicle, tío. Me tengo que presentar. Ok. Muy bueno. Eh, bro, espera, espera, espera. Dime, ¿me quieres decir más palabras o solo estas? Para que da... ¿Puedes que te dedique unas palabras? Que ya lo sé, ¿no? Vale, ¿qué palabras le colamos a... Eh, vale. ¿Modrick? ¿Modrick? Encima fijo que lo puso. En plan, Goldie. Y mandó el mensaje y luego puso Modrick, ¿sabes? ¿Modrick, qué más? Tres más. Almorranas. Almorranas, ¿no? Vale, tenéis que colar un... Eh, si os suscribís no salen anuncios. Vale. Una pregunta muy importante. Si os suscribís no salen anuncios. Y sigo como si nada. Sí. Ahí en medio como si nada. Eh, Kiko Rivera. Enséñame a parar el tiempo. Y canto. Borrarlo. Vale, cuando empieces a cantar yo te sigo. ¿Te la sabes esa? No, no, no. No, pero... Enséñame a cambiar el tiempo. ¿No era... ¿Qué? Borrarlo que siento cuando estoy peor. Ladronetti. Cuela un ladronetti. Tú se está haciendo viral lo de puto ladronetti, tío. Puto javo. Disfunción eréctil, chustero, furcia, madrigal, morranas. Si os suscribís no salen anuncios. Kiko Rivera y ladronetti. Y ya. Perfecto. Yo creo que ya, ¿no? A ver, no seáis hijos de puta que yo tampoco tengo aquí una mente pervivencial a brotando a dar tanto. Vale, bro. Pues las meto a todas ya, ¿no? Sí. A los chavales no. Que venga la lepre ya. Venga. Espera, 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 espera. Mételos y de primera vez les digo, oye, yo antes de nada quiero echar a tres porque la verdad que me han caído muy mal. Vale, los hechos a ellos. Que se caguen, bro, que se caguen. Vale, 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 vale. Y quiero ver las reacciones, tío. Vale. Es verdad, se empezará el NOA. ¡Ay, Bélgica! El NOA, el NOA, no, para, ¿cómo puedes hacer esto? Sí de Bélgica, racista. Vale, las muevo. ¿Hola? 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 Hola. ¡Ay, sweetie! ¿Tenéis que ir a la cam? ¿Todos? Yo también. ¡Yujú! Ya tengo un poco. Hola. Ali. A mí no me dejas. ¿Mi maquillaje? Un momento. Sí, falta Moni y ya creo, ¿no? Vale. Sí, sí, es que se me ha... Se me oye. Sí, se te oye, no sé quién ha sido. ¿Te ve? Se te oye, no sé quién eres, pero se te ve seguro. ¿Te los ve a todas? Ah, yo creo que va a ganar esta. Sí, se los ve a todas menos a Rosita. Es guapa y me ha cambiado bien. Yo creo que a Javi también. ¿Por qué yo no me veo a mí misma, tío? Sí, sí, se te ve. ¿No es genial? Vale, escúchame. ¿No es genial? Se ha quitado la máscara, la Ana. Antes de todo... Esa es mi cara. Pues sí, me veo. Yo quedo aquí, yo mentira. Vale, antes de todo... Bueno, Rosita, a ti no te cuento. Me gustaría echar a tres de vosotras porque me habéis caído... No, cuatro, cuatro. No, que a ti no te cuento. Me gustaría echar a tres porque me habéis caído muy muy mal. Las demás bien y tal, pero hay tres que... Eres machista y misógeno. Yo, la verdad, que no pienso compartir espacio contigo. Y me parece muy fuerte lo que estás haciendo. Simplemente con nuestra apariencia. Yo que no me vas a echar tú, me ves yo. ¿Vale? Enmallao. Eso es de picha chica. Eso es de picha chica. ¡Ratista! A ver, todavía no he dicho los nombres. Es porque tengo un chacho negro, ¿no? ¡Picha chica! Bueno, pues a Caiba, Noa y a Bipesa, me siento. Era un hombre, es mentira todo. Era un hombre. ¡Bordófobo! ¡Asesino! ¿Vale? Falta una, ¿no? ¡Ay, perdón! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, guapa! ¡Adiós, guapa! Le voy a hacer de menos. Yo me voy. ¡Orden! Vale, estamos todas, ¿no? Sí. Vale, pues Javi, si quieres, preséntate tú ahora para... Bueno, te has presentado más o menos, pero vuélvete a presentar. Bueno, yo soy Javi, tengo 18 años. Estudio AD y Derecho. No, AD y Martín. Siempre he ido a AD y Derecho sin querer. Y luego, pues, ¿qué más? Me gusta mucho el gimnasio, juego al fútbol también. Y... Ah, vivo en Asturias, pero el año que viene me voy para Madrid. Y nada, un poco más. ¿Pero de qué año es 18? 18, del 2005. Se la tiene que pensar. ¿Por? Un poco menorcín para mí, la verdad. Bueno, a ver. Es que soy... Ya me conocerás. Soy... Ah, es verdad. Bueno, nada, eso. Te puede ser una excepción, ¿eh? La edad es que los números, no pasa nada. De edad es que me da. Uf, es un regla, ¿eh? La edad me importa cuando se tiene 60. No 18. Claro, es lo mejor. Y con 60 tampoco. No, no pasa nada. Aquí rangos de edad no hacen falta. Eso no importa. Eso no importa. Vale, pues hacemos una pregunta y... Bueno, no sé si os veis vosotras por orden. Yo no. Ana primero, luego va Ana y luego va Ana. Ah, vale. Vale, sí. Vale, sí, ¿no? Pues hacemos la pregunta de siempre, que... ¿A dónde llevaríais a Javi a una cita? Cita en Ogales. A una primera cita. Por tanto. Vale. Ana Tudela, ¿no es la primera? Sí. Vale. Pues creo que iría a la playa con, bueno, pues con la mantita ahí, con, bueno, pues con la comida, tal, con un vinito para brindar y tal, viendo ahí el atardecer y, bueno, pues ahí un ratito para charlar, tomar, bueno, lo que tengamos que tomar si va a ser rato. Ahora le dice, fudia. ¿Sobre qué hora iríamos? Sobre las cinco, para hacer tiempo y así luego ver a atardecer bien y que se nos haga de noche allí. Muy bonito. Bueno, tiene que colar muchas palabras, ¿eh? A mí también. Se las está mirando. Vale, eh, Ana. ¿Cuál? Eh, es que Javi, tú las ves por orden, si se lo puedes ir diciendo tú. Ana López. Es que no me sale el nombre entero a mí. Yo es que yo veía primero a Ana López antes que a Ana López. Ah, yo igual, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Pues ahora la otra. Pues yo, evidentemente, te llevaría a mi McDonald's y te haría así como un ruteo, ¿vale? Y luego, evidentemente, yo te prepararía tu hamburguesa favorita. No sé cuál es tu hamburguesa favorita. ¿Cuál es? Eh, me encanta, pues, una, me encanta la de Kiko Rivera, no sé si sabes cuál es, del Mac que hay ahora o no. Esa la he preparado todos los días. Yo sé quiénes te la he preparado ahora mismo. Ya he colado Kiko Rivera. Bueno, sí, me gusta, me gusta esa. Vale, entonces ir al Mac y me prepararías una hamburguesa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te dejan ahí a preparar hamburguesas. Claro, yo, de hecho, os prepararía a todos a una, en especial, pues, uno a Javi, pero en hora punta, en plan, para que veáis lo que es trabajar cuando hay faena, de verdad. Me gusta esa cita. Si no la quieres tú, me la quedo yo, ¿vale? Una currante, arriba las mujeres. Sí. Vale. Pues, Ana. 23. Sí, Ana, 23, con 10 años. Sí. Pues yo creo que iría al gimnasio porque me tienes que enseñar a hacer press banca, porque no levanto nada en press banca, se me da un poquito mal. Y después del gimnasio, pues, es que la verdad que ir a la playa es un buen plan, porque en el mar, no voy a dar detalles, pero en el mar, la verdad que está bastante bien y mola, mola bastante. A mí me da miedo la fauna marina. Bueno, pero yo te lo he quitado el miedo. Ana, su vela, no para de reírse, tío, más de la tía. Con que no traigas ahí una aleta o algo de eso, me vayas por debajo del agua o tal. No te preocupes, no. Ojalá ser tío, porque sería todo más fácil, pero no, soy mujer. Sí, entrar al mar y tener un pez ahí tocándote entre las piernas no mola del todo. Nada, eso no te va a pasar. A ver, ya me pasa, pero bueno. Me agradezco con tu cita. Vale. ¿Giara? Me conste que voy a romper mi racha de mi buen por esto, pero yo creo que la primera cita sería, yo qué sé, de ir, quedar sobre las dos de la tarde para ir a comer, al sitio que más te guste. Luego una siesta, la siesta es mona. Y después podemos ir al cine y después del cine podemos, yo qué sé, jugar un FIFA o algo, ¿no? ¿Sabes jugar al FIFA? Sí. Con Luka Modric se lo voy a colar, ¿eh? Pero yo soy muy competitiva, ¿eh? No, yo siempre gano, yo soy como, ¿sabes? Pero bueno. No, como la, como la de Lonetti, que es un peor gano también. Claro, como... Bueno, qué guapo era ese. Bueno, me gustaba, me gustaba. Vale. Irati. Yo te llevaría a jugar al golf, que me dieses con las pelotas, en las pelotas, te dejaría que me dieses. ¿Pelota? ¿Pondrías tu liado? ¿Pondría yo? ¿Pondría yo? ¿Qué? ¿Qué dijiste que pondría yo el qué? El carrito. Ah, obvio, obvio. Y ya para acabar te llevo a cenar Botillo Berciano. Claro, eso. En mi boogie de golf. Mío. Y ya te gana lo que quieras, a los bolos, a lo que quieras. Bueno, eso va a estar difícil, pero bueno, se verá. Siguiente, ¿no? Sí, mi quita. Uy, uy. Pues yo te iría a recoger a tu casa, en Asturias. Bueno, ya que estamos, aprovechamos y vamos a tomar una fabadita. No sé, creo que es lo primordial. No va a ser buena idea. ¿No? Sí, una fabadita. Como tomemos fabada en una cita... Pero ya hay confianza. Vamos a cagar encima. No pasa nada si nos pedeamos entre nosotros. Bueno, yo me cago vivo. Vale, bueno. Y después de eso, iríamos al gimnasio para bajar la fabada. Y un poco que me enseñes así, ¿sabes? Pues a sudar. Y luego te llevaría a ver el fútbol. Porque sé que te encanta el Barça. Sería mi sorpresa número uno. Y después de eso ya cogeríamos los dos. Y iría en coche hasta algún sitio en el bosque perdido. Y nos iría a ver las estrellas sobre el capó del coche. Y ya está. Disfrutamos. Le va a colar. La cita se acabaría en el cogeríamos los dos, ¿no? Efectivamente. Bien lo sabes, ¿eh? Sí, te veo ahí un poquitín suelto. Un poco así. En la primera cita tú tendrías relaciones. No, yo no. Pero es que yo te he hecho a mirar las estrellas. No sé, como lo dijiste, sonó así un poco furcia. Sí, pero tiene que sonar furcia. Pero esa es la intención. Que se quede esa tensión sexual. Pero nunca se resuelva. No me he catado. Me molesta que bebas leche, tío. Te lo prometo. Me molesta que bebas leche. Pues está muy buena. Es que aquí son las 7 de la mañana, que yo no te lo he dicho, pero ahora mismo estoy en un país desconocido. Es que no se conocen entre ellas. No se pueden... Y me he levantado a las 6 de la mañana solo por ti. Y si es desconocido, ¿cómo estás ahí? Blanco me digas. Porque yo sí lo conozco. Pero tú no. Bueno, eso está bien. Ya he discutido con eso. Venga. Luego te paso la ubica. Tío, chuli. Vale. Moni caca. ¿Y ese nombre? Moni caca. Es que me lo puse en primero de la ESO y he decidido no cambiarlo. Hace 8 años... No, no soy matemática. Ya soy fiel a mis raíces. Sí. Muy bien. ¿Y a Javi dónde lo llevarías? Pues mira, yo tengo la opción perfecta, objetivamente. En la espalda. Exacto. Exacto, a caballito. A ver, estamos en... O sea, yo soy de Valencia. ¿Y qué es en dos semanas? Las fallas. Entonces tengo el plan perfecto. Vienes a Valencia. Nos vamos a ver fallas. Nos van a tomar unos churros. Cenamos por ahí. Nos vamos a una carpa con mis amigas. Y te las presento, que seguro que te quedan genial. Y... ¿Solo chicas o qué? A mí, tráeme algún chico o algo. Sí, sí, sí. Es que son más chicas que chicos. Bueno, mis amigas ya mis amigos, vale. Y luego te vienes a mi casa y así mi madre me deja de preguntar si tengo novio diez veces al día. Y así. Me haces el papel, me salvas las comidas familiares, me haces ese favor y yo te llevo a ver fallas. O sea, no hay mejor plan. Bien, me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta? ¿Y el plan? Me gusta. El plan bien también. Vale. Vale, pues yo lo tengo muy claro. Mira, yo una cita perfecta, una cita maravillosa, tiene que ser ir a comer pipas al banco de tu pueblo. ¿Sabes? Sí, a ver. Escucha, duerme la siesta, tranquilico, ¿sabes? Ya quedaremos. Después, cuando tú puedas, cuando te apetezcas, vamos al pueblo con bolsa de pipas. Las que a ti más te gusten. Un ratito. Pipas. Se habla, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Luego lo que surja. Pero las pipas te las has comido, ¿sabes? Sí, sí, pipas, pero con cáscara y todo, ¿eh? A ver, ahí yo ya no me he metido. Yo no voy a... Yo con cáscara. Pipas, un porro y... ¿Te gustan los niños? Ah, vale. A ver a Modric. Luego a ver a Modric ahí por el Madrid. Ah, genial. También, un planazo. Pero primero pipas. Hay colado a Modric ya. Vale. Vale. Vale, muy bien. Perfecto. Vale, ¿y la última? Me toca, ¿no? Vale. A ver. Yo es que... A ver. Yo soy muy vieja, ¿vale? Las cosas como son. Y mi plan perfecto es ir de compras. Si un chico te aguanta la primera cita, ir de compras, y más, a mí, es ahí. La cosa es que me aguantes tú. No, no, no. No me aguantarías tú a mí, créeme. Estás fuerte. Vas bien de percha. Te vendes de percha. Te vendes bien, te vendes bien. Ir de compras y ya. No, iríamos de compras, ¿vale? Iríamos a comer a un restaurante que esté... que sea decente. Si es un italiano, mejor. ¿Vale? Pagaría yo porque... Está dejando sordo. Tenemos que cortar un poco... Se acostumbra a pagar. ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? Muy bien. Muy bien. Y después, sin malpensar ni nada, te llevaría a casa para ver si eres capaz de hacer speedbus o rollabug en Pheizen. ¿Eh? Bueno, sí, yo lo hago, yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. Ya te lo digo yo. Vale, es genial. ¿Cuál te ha gustado, Javi, más? La más original, creo que... Bueno, la del Mac ha sido muy original, pero la más realista y que más me ha molado. Yo creo que la de Moni Caca. La de... Ya lo sabía yo. Pues vente, vente. Tenía pensado ir a ver. Pues ya tienes casa. ¿Y tu receta perfecta, Javi? Bro. ¿Qué? ¿Cómo sería la tuya? Ah, joder. ¿Qué? Que pensaba que habías hecho la puta misma broma que antes. A ver, mi cita perfecta. Pues... Joder, es que me acabas de pillar. Se me había olvidado que yo también tenía que responder estas cosas. Bueno, no la respondas si no quieres. No, no, sí, sí, verdad. Ya está, que onda la alegría. Por la mañana tomar algo, un par de cervezas, tal. No sé qué, nos conocemos más. Y ya comemos en algún sitio así crema. Y luego ir a la playa. Tiene que ser verano, evidentemente, si no... No quedas con chicas. Las preguntas que tengo, tío, son más para chicos. Chicas, chas, si tenéis preguntas guays, ponedlas. Y vamos a cualquier playa, tal, así una bonita. Nos tomamos, ahí un poquitín de siesta y tal. Pero que no ronque la otra persona, porque si no, yo no puedo dormir. Si no, me pongo con la toalla 10 metros para allí. Y luego, un poco, claro, nos vamos a levantar, quemamos, tal. Entonces, yo, que me echen crema, yo echo crema, ¿sabes? Body count. Luego al agua y luego fuera. Y nada, luego me mola, en plan, pues no sé, luego a tomar agua y ya está. Y si va bien, pues ya se empalma con la noche y si no, pues no. El pastel es buena. Muy bien. Ahí, Javi, ¿les quieres preguntar algo tú o sigo yo haciendo preguntas? Sí, sí, tengo una pregunta. Si os suscribís, no salen anuncios, que lo sepáis. Y nada, tengo una pregunta. ¿Cuál es vuestra mayor virtud, por así decirlo, en plan, como persona? Ya sea, bueno, lo que digáis vosotros en plan, ya sea físico, bueno, sería triste que sea físico vuestra mayor virtud, pero bueno. Físico, personalidad, lo que sea, ¿sabes? No sé si me explique el rollo. Lo mejor que digáis, pues lo mejor de mí es que soy tal o que me, tal, ¿sabes? Tal o tal. Lo hacemos al revés ahora. Empieza Mimi. Vale. A ver, a ver, porque había desconectado, pero no pasa nada. Me he enterado de algo. A ver, ¿por qué destaco yo? ¿No básicamente? Sí, sí, para decirlo. A ver, es que... Estoy muy extrovertida, ¿vale? Tengo un carácter un poco fuerte. Sí. Actores como son. Y a ver si se me empila un poco la olla y, no sé, empiezo... Estoy de la nada haciendo algo. Se me va. Y yo qué sé, igual me pongo a hacer otra cosa o... Es que no sé, es que... Pues eso es una virtud. Es rara, pero buena, ¿sabes? Soy una rara perfecta. Sí. Genial. No es genial. Es que no soy tío, pero como Cifa tío a veces, ¿sabes? O sea, tengo... Tengo opiniones de tío. Está bien, está bien. O opiniones de tío. Nada, la revolución industrial. Básico. Cifa. Zafi. Y Cifa. Perdón, perdón. Vale. Voy a contar dos. Dos virtudes que tengo. La primera es que, literalmente, una de las cosas que a mí me gusta hacer es cambiarme el color del pelo, así que puedo ponerme el pelo del color que te dé la gana. A mí me he llamado peluca. La segunda es que puedo hacer muchísimas cosas a la vez. ¿Cómo? Algún ejemplo, pongo algún ejemplo. Muchísimas cosas a la vez. Cocinar y limpiar. Y el ejemplo que quieres poner... Sí. Como se ríe, mira. Útil. Vale. Desde luego. Útil. Muy útil, sí. Genial. Pequeño inciso. Miquita, ¿por qué estás haciendo como si estuvieses con vino ahí? Es que, ¿por qué bebes leche de una copa, tío? No, te juro que me... ¿No tenía otra cosa limpia? Joder. En su casa no es... Había avisado a Zafi que lo limpiaba, que voy a hacer muchas cosas. ¿Puedo ir? ¿Qué más te da? Estoy disfrutando de mi lechecita a las 7 de la mañana. ¿De qué marca es? Es una coreana. No lo vas a saber. De mí, Pablo. Bueno, Ana López decía que sabía sacar leche, ¿no? De las cabras. O me lo he fumado. Ah, vale, vale. De las cabras solo, no hay otro tipo. De las cabras. Os la traería, pero es que está durmiendo. La cabra. Qué guay. Tiene una cabra. La cabra. Es que soy de su dueño. Pero la leche de cabra sabe diferente a la de bata. A la de persona, sí. Y a la de persona. Joder. Javi, basta. A mí... Mientras sea sin lactosa. Joder. Yo vivo en la vía láctea, ¿eh? No sé si seremos compatibles. Ya. Vale. Caca. Gracias, ¿eh? Por el apoyo. Nada. Ya te voy a llamar así. Algún día. Me lo tatúo. Caca. Yo creo que mi mayor... Hola, que todo el mundo diría si tuviera que decir algo. Es que soy una persona muy, muy, muy entregada. O sea, mucho. Por una amistad, por lo que sea. O sea, soy muy detallista. A veces demasiado a un nivel que priorizo muchas personas por delante mío. O sea, soy muy detallista. Siempre voy a estar pensando en si tienes algo. O si estás bien, si tal. Pero mucho. Y doy mucho el lugar a las personas. O sea, en ese sentido soy muy respetuosa, yo creo. Sí. O sea, eres ordenada, ¿no? En plan, la gente de España. Para España eres ordenada, tal. Claro, no soy racista. Soy ordenada. Yo soy racista. Yo también un poco. No, es broma. O no. No, no es broma. Ya, ya, no. Ah, vale. Igual no era humor. No, es ir. Vale, bien. Muy entregada. ¿Y qué entregas? Exactamente. Pues a ver. A ver, con mi personalidad ya es mucho, pero si me das una cita te cuento qué más entrego. Venga, bien amoni, ¿eh? Con que no me entregues la leche en la copa. Venga, Miquita. Miquita, ¿sabes lo que leí? Un segundo. Beber leche de copa te da disfunción eréctil. Me encanta beber leche de copa. Bueno, no pasa nada, mi amor. Eso es una cosa del futuro que podemos solucionar. A mi primo se ha enamorado de la monedio. Bueno, continúa. Oye, ¿quién fue la faltosa? Vale, yo tengo dos pedazos de virtudes. La primera es una que tengo una gran... Tienes dos buenas virtudes, ¿sí? Personalidad y lo que más me gusta a la gente es que soy muy graciosa. Y además de todo... No, de verdad. Y además de todo, cocino de puta madre, tío. O sea, yo te puedo hacer un colibrí increíble a la parrilla con un poco de salsa de mostaza congelada que vas a flipar. Pero aparte de eso, otras millones de cosas más que te tengo que ir demostrando con el día a día, ¿sabes? Sí, no, tienes un par de buenas virtudes. ¿Verdad? Vale, sí. Irati. Mi mayor virtud es que odio a los inmigrantes. No, hombre, no. No, tío. Ven. Pero es una buena virtud. No, que siempre gano. Toma. Y hay dos que siempre ganan aquí. A ver, a ver cómo lo hacen. Siempre gano, Tete. Dale, loca. Una cosa, yo soy medio latina. Cuento como inmigrante. Hombre, hombre. ¿La quieres fuera? A mi puta. Nada, me voy. Yo lo mínimo. Ya si tienes un abuelo lejano, tatarabuelo... Sí, ya, ya. Mientras seas machu pichu. Te entiendo. Heavy. Yo, en verdad, ojalá haber nacido española de pura cepa, ¿eh? O sea, a mí también me dan asco, ¿eh? Los machu pichus estos. Y yo lo puedo decir, ¿eh? Sí, estás bien. Pero no serás venezolana, por lo menos, ¿no? Es que, ¿qué? Soy uruguaya. ¿Te he juntado aquí a los machos alfa o qué, tío? Vale, vale, vale. No llueve, se te escucha. Ya, ya, ya lo sé. Es que, ¿verdad? ¿Es todo el mundo racista o qué? No, racista no, ordenada, eh. Cuidado. Ah, sí. Genial. ¿Giara? Genial. ¿Puedes acercarte el micro para hablar? Porque te tengo al 200 y aún así no se te oye muy bien. ¿Yo? No, la otra, Giara. Vale, perdón. Ah, vale, perdón. Nada. Vale. Yo creo que mi mayor virtud es que soy muy empática y soy hacen Fortnite, o sea, ¿qué más quieres? Tío, dejé de jugar Fortnite por estudiar, tío. Lo que tienes a... Pues no entres alfa y gem. Eh, te juro por Dios, no sé qué es ese juego, pero bueno. El roleplay de GTA. El roleplay de GTA. No entres ahí. Uy, 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 ¿y es que se oye? No entres, jamás. No tengo tiempo que sobra para gastarlo, ¿sabes? Es que soy como Yadus, yo. Mindset, ¿sabes? Entonces... Me entraba de tiburón siempre. Bueno, y poniendo preguntas por el chat porque no tengo para apuntar las que sean buenas. Tu mayor virtud que eres hacen Fortnite, está bien. Yo... Y empática, y soy empática. Sí, no, no, pero me gusta más la idea hacen Fortnite. Hombre, es normal. Sí, igual no acabas siendo mi novia, pero tengo dúo, ¿sabes? Esa es buena, esa es buena. Hola. Bueno, a Ana no le toca, a Ana 23. Ana. Vale. Vale, lo primero no sé si es una virtud o un defecto. Es que ya lo han repetido por aquí, pero... Sí que soy un poco racista. En plan, tú a mí me dices la palabra gitano o moro y yo me cago encima. Joder, pero de verdad, me van a cerrar el canal. Pero nada personal, en plan... Chat, al menos suscribiros, que no salten anuncios, ¿no? Ya que me cierran el canal... No sé si es una virtud o un defecto. Al menos. Y luego, lo que yo consideré dos virtudes. La primera, soy mazolista. O sea, ya sé que parezco subnormal, pero soy torista en plástico. A ver, si eres 0-5, bueno, yo creo que tendrás algo de mates por la carrera. Yo en las mates soy la hostia. ¿Sabes? ¿Multiplicaciones así rápidas? ¿Eh? ¿Multiplicaciones así rápidas? Las Erpol Fernández. Sí, las Erpol Fernández. Las Erpol Fernández. En plan, ¿cómo se llama? Dos dígitos. ¿De dos dígitos? Creo que sí. Eh, así rápido. 23 por 62. Ay. Pero es que ahora no cuentan porque lleva alcohol en sangre. Eso pregúntamelo mañana que es lunes. Haces Enric Jaime. Y te contesto. Vale, está bien. Vale. Y luego, la otra virtud, que sé lo que son fuera de juego. En plan, te lo pueden decir en Twitter que yo controlo el fútbol, ¿vale? O sea, yo sé lo que es una sesión. Sé lo que es una sesión. ¿Qué es? Y un penalti también. Un penalti, bueno, eso está bien. Sí. ¿Qué es una sesión? Una sesión es cuando un jugador del mismo equipo le pasa el balón al portero, pero se lo pasa en plan con el pie y él lo coge con las manos, cuando lo tiene que dar con el pie, ¿sabes? Sí. Uy, se ha ido. ¿Eh? Sí. Se fue. Bueno, da igual. Volverán. Está arriba. Está en verificar. Ah, no. Volverá. Irá a ti. Está con ellos. Sí, ya está, ya está. Con ellos a saber, bro. A saber. A saber, bro. Con ellas, por favor, o ellas. Verdad, verdad. Vale, pues, Ana. Ana, ¿tú no? ¿No? No, bueno, sí. Da igual. Ah, pues ya dijiste, ¿no? Ana, 23. Ya acabaste. Sí, creo que se ha acabado. ¿Quieres saber algo más? No, 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 lo digo por favor. ¿Eres racista también, tú, Dela? Yo no, yo no. Ah. Persona, yo no. No, no hace falta de tantas. Es que tengo amigos moros, no puedo decirlo. No puedo decirlo porque si no... Es como, yo no soy racista, yo tengo madre. Yo tengo madre. Claro, claro. Y abuela, ¿te? Y todo, ¿qué pasa? Bueno. Entonces, tú me ayudas tú y tú es... Sí. Pues la mía sería conocer... Me encanta conocer a gente nueva, por eso me gustaría conocerte aquí. Y bueno, también, o sea, cuando me conoces hay una persona que... Loca, o sea, me gusta los planes locos. Uy, uy. O sea, me gusta porque tú me dices, vamos aquí. Pues yo soy la primera que nos vamos a hacer locuras y todo, eso me encanta. Y los planes sin organizar. O sea, los planes así me encantan. Mola, mola. Me gusta a mí también. Me mola, o sea, es travertido y te mola. Sí, mola. Yo también soy... Yo lo llamo calentado, soy un calentado. En plan que alguien diga... Va, tal, oye, salimos hoy. Todos, ¿no? Tal, sí, venga. En plan... Sí, locuras. Sí, mola, mola. Está bien. Y... La... La del Mac. Ana. Vale, para empezar, yo también soy de la cabra. Joder, tío. Y en cuanto a las virtudes, es que... A ver, tengo un montón. Entonces, me está costando bastante elegir, ¿vale? Pero creo que... Soy una chica bastante curranta. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible para currarme tu amor. Y, además... Yo soy la chica que más gonorrea tiene, así que... ¿La chica qué? Que más gonorrea tiene. Ah, bueno, eso está... Está bien. Esto es una competición también de gonorrea. No lo sabía. Está bien. También, encima, trabajas en el Mac, debes de tener las manos rápidas, ¿no? También. O sea, yo lo que hace a verme así con las manos súper rápido. Sí, sí. Genial. Mala, mala, mala. Eso está muy bien. ¿Y tú, Javi? Yo, mi mayor virtud. Yo me considero... No, no. Bien. Me considero... Mal. Me considero muy buena persona yo. Dentro de... Bueno, dentro de lo que cabe, no. Plan, me considero muy amigo de mis amigos. Muy buen chaval. Intento hacer el bien, por así decirlo. Me gusta hacer reír a la gente. Y no sé, yo creo que es eso. Luego, a ver, si alguien me cae mal, ¿sabes? Pues no voy a hacer el bien, ¿no? Sí, sí puedo hacerlo, ¿sabes? Pero me refiero. No sé si me expliquen. Sí, sí. Súper bien. ¡Madre! Me ha encantado. Sí, eres súper profundo, tío. Sí, es como el libro. Te has salido de dentro. La verdad es que... No cabe. ¿Haces algo mal? ¿Hago algo mal? No. Ya. Ya. Se nota. Se nota. Oye, ¿para qué estoy? Estoy sin contra de comida, que me voy con las queche. Yo no, ¿eh? Yo no. Yo estoy enfadada porque echaste a las más guapas, ¿eh? O sea... Es de verdad. Es de verdad. No le puedo... Pero mejor, menos competencia, ¿sabes? O sea, al final eran unas guarras esas. También. Ya no eran más o demás. Tenían demasiado buen pelo. Coño, pues eran guarras que tenía que echar a mí también. Qué mi vida. Pero eran... Lo chica. Ellas sí eran naturales, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo también. Total. Vale, Javi. Yo de momento también. Javier. Dime. Echa a dos ya. Sé que... Bueno. A ver, pica ya. Pica ya. Eh... Fua, me pilla, joder. A ver. Me quita. Fuera. Por beber leche de una copa. No, es que ya te conozco y... No sé, tampoco eres muy mi tipo, ¿sabes? Pero yo... Vale. Muy maja y tal, pero no me liaría, ¿sabes? Quita. No te preocupes. No, no, en serio, no sé, es que no sé, no siento que pueda llegar esto a algo, realmente. Te las dudas, vamos. Que no, que no, es por la leche, tío, realmente, es que me molesta mucho. Ya te la quedas. Vale, vale. No, me queda todavía. No la enseñes. Bueno. Me iría a llorar a la cama con la leche. Bueno. Eso está bien. Chao. Chao, chiquita. Chao, chiquita. Chao. Chao. Adiós, amores. Chao. Y la otra, pues, bro, es que estoy dudando, bro, pero yo creo que, mini, es que me das miedo, en plan... Es que es normal que te dé miedo, es normal. Es que yo creo que me voy a levantar, en plan, me parece que echamos una siesta, me voy a levantar y vas a estar así, ¿sabes? Y es como, me da esa impresión, ¿sabes? De, voy a decir, voy al baño, en un restaurante, ¿sabes? Entonces, salgo del baño y estás así, en la puerta. Y no sé, no sé hasta qué punto. A ver, a ver. Y no me gusta, no me gusta hacer compras, me gusta que me llegue la ropa y ya, en plan... En plan... Es el típico que prefiere comprar por internet. No, prefiero comprar en persona, pero si yo, a mí lo que me gustaría... No, 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 me has hecho daño, que lo sepas. Estoy encantado. Te lo has jugado. Estoy encantado. No, pero en plan, a mí me encantaría tener... Bueno, en plan, como si fuese pequeño, bro, que me venga mi madre y me diga, mira, toma esto. Y ya está. Y yo me lo pongo y ya está. ¿Eres niño de mamá, entonces? No tengo madre, pero sí, señor. Broma. Pero mejor tener una novia, ¿sabes? Que me diga, va, toma. Alguien que sepa de vestir. No tengo que saber. Uy. Vale, pues, Mimi. Bueno, pues eso. Bueno. Un placer, ¿eh? Chao, guapos. Encantada. Adiós, guapa. Adiós, Mimi. Chao. 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 Vale, este ya se ve más grande. Mejor, ¿no? Vale, tengo yo otra pregunta. Bueno. De si habéis tenido alguna relación y si estarías dispuesto a tener una con Javi. Si quieres, ve diciendo tú, Javi, ¿quién quieres que responda? Me mole el orden, tío. Así que, a ver, vamos a hacer, bueno, no, yo voy a hacer un orden raro. Por arriba o por abajo, decís vosotras. ¿Te gusta más arriba o abajo? Igual. Para arriba. O sea, Ana, ¿no? Las tres Anas. Las Anas. ¿A ti te gusta arriba? Es que no sé en qué sentido se puede... Has dicho arriba, has dicho arriba. Delantero, ¿no? Creo que sabemos todos. Sí, pero yo sé de eso, doble, tío. Ok. Entonces, arriba, ¿no, Javi? Sí, sí, mismamente, tío. Me debo alta. A ver, tampoco es esto... ¿Y ella? Si alguien quiere responder. Vale. Ana. Tudela. Vale. ¿Cuál era la pregunta? Que no me acuerdo. Lo de los novios. Eso, eso. Sí, arriba o abajo, ¿no? Los novios. Pues abajo. Nada, nada, vale. Vale, pues, a ver, yo he tenido una relación solo y fue horrible. En plan, súper tóxica. O sea, que mi experiencia en relaciones, horrible. ¿Cuánto estuviste y hace cuánto fue? ¿El qué? ¿Cuánto estuviste y hace cuánto fue? Vale, me estuve menos de un año. O sea, quizás nueve meses o así, más o menos, aguante todo eso. Y ahora ya dos años largos. Dos años largos. Y hasta el momento nada. O sea, no he encontrado el indicador aún. Pero horrible. ¿El qué? Hasta ahora. Hasta ahora. Pero te lo tendrías que ganar. No soy tan fácil. Bueno, yo soy un chustero, ¿eh? Pero bueno, está bien. Bueno, bien, bien. La otra, Ana. Ana López. Lo que quieras. Bro, van en orden, tío. Bro, pero por hacer el orden que tú quieras. Es que yo, bueno, sí, Ana López. Venga. A mí me da igual. Me da igual. Pues yo no he tenido ninguna relación. Solamente me he encontrado con cucarachos. Y con gente que me ha hecho daño. Así que, a ver, tengo bastante miedo de tener una relación. Pero bueno, se te ve buen chaval, la verdad. No sé. Pero yo no podría entrar al MAC, ¿eh? Yo soy de burger, ya lo he dicho. En plan... Yo te curo. Yo te curo de... Solo te curo de cucarachas. Qué buen estado de MAC, la verdad. Me apetece, me dan ganas de... La verdad es que sí, pero somos bastante limpios, ¿eh? Sí. Pero alguna cucaracha sí que ha entrado por mi McDonald's. Qué pena que no hubiesen estado mis hamburguesas, tío. Nada, pero bien. No relaciones. ¿Y cuántos años tenías? 21. 21. Vale. Está bien. Genial. Ana. Ana. ¿Yo, no? Sí. Vale. Pues yo tenía dos relaciones serias. La primera fue de 2020 a 2021, o sea, estuvimos un año. Era 04. Y la segunda ha sido de mayo a noviembre del año pasado. 04 también. Acabamos un poco mal. La verdad es que el chaval es fan tuyo. Así que... Y quiero probar con un 0.5 ahora. Así que no sé si hay algún voluntario. Sí. Por fan mío, ¿por qué? Si yo no hago nada. Yo soy un chico normal. No, he visto que comparte vídeos tuyos y digo, anda, mira este. Pero si yo subo porno solo. No, mentira. Te he saqueado. Subes vídeos en plan... No, no lo digo. Yo no subo vídeos. ¿Qué es eso? ¿Qué solo subes? Pero una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Eres familiar de José Nogales? Sí, es mi hermano. Solo que... A ver, es que ya lo contamos mucho. Es que él se fue a un internado en Mallorca. ¿A un internado por qué? Pues a ver, es que él de pequeño no se ha portado bien. ¿Y tú sí? Sí. Él era un café. Encima tenía almorranas. Flipas. Puto José. Uh, qué interesa. Han colado almorranas. A ver, tú sí, te interesa, vete de aquí. Con mi hermano. Vaya. Yo prefiero contigo, ¿eh? Me pareces que me aportes. ¿Te gusta celoso? Gracias. Yo soy bastante celoso, la verdad. Así me gusta a mí celoso, sí. No, pero yo... Sí, eso es que la cinta americana y tal no me gusta. Sino un celo. Joder, tío. Qué malo. Bueno, y ahora... Pues yo, Relaciones, pues he tenido serias dos. Y... Y del... ¿Cuál era la otra pregunta? No, o sea, por saber un poco en plan de... Que si tendrías con Javi. Pues... No. Como yo nunca pierdo, supongo que... Supongo que sí, pero depende de lo que digas. Si no, no. ¿Y cuánto... O sea, hace cuánto... ¿Y cuánto fueron las relaciones y cuánto duraron? Muy poco, muy poco. ¿Fueron hace poco o duraron poco? No, duraron poco. Duraron tres meses, cuatro. Esa es una prueba gratuita de Spotify. Sí, esas eran las serias. ¿Y hace cuánto fue? Hace un año... La última, casi. Ah, bien, bien. Vale. ¿Y tú? Tírate. Yo tuve una... Que fue... No sé si un año. Algo así. Y nada, fatal. Lo único que tenía bueno era que... Estaba más a la derecha de Vox. Y era de todo machista, racista, homófobo... Y sorrenta. Era lo único. Hasta ese tema que pibas. El resto nada. En plan, lo aguante por eso. ¿Y qué pertenece? ¿La falange? Casi. Casi, casi, casi. ¿Y hace cuánto fue? Cuando el COVID, por ahí, en plan un poco más tarde. Ah, bueno, pero tenías 10 años, por ahí, ¿o qué? Por ahí. Siete. Siete, siete. Vale, bien, bien. ¿Tú, Moni, Caca? Caca. Ay, te ha saltado alguien, ¿no? Yo lo veo más bien. Ah, no, lo voy yo antes. Vale, vale, perdón. A ver, yo nunca he tenido ninguna relación seria porque es que me cuesta mucho encontrar a alguien que yo sienta que da el lugar que creo que una relación se merece, el respeto y la fidelidad que debería tenerse. Entonces, nunca he tenido una relación, pero yo qué sé, me das la sensación de que tú estés la caboveza un poco más amueblada en ese sentido y que sabes respetar un mínimo. No, entonces, pues, estaría abierta a conocerte, bueno, y a conocerte también. ¿Y tú? ¿Tú has tenido alguna relación? Espera, ahora lo digo. Que vaya primero. Ah, claro, perdón, es verdad, es verdad. Sí, pero si tenéis alguna pregunta para Javi también hacéisla, ¿eh? Cuando queráis eso, ¿eh? Vale, vale, vale. Pero esto, como es una pregunta así más completa. Sí, sí. Vale. ¿Me toca? Yo tengo una. Qué ordenado. Vale, que responda Zafi y luego le preguntáis lo que queráis. Yo tengo que ser completamente sincera contigo porque si no creo que esto no tiene ningún sentido. Soy virgen. Además que se me nota porque obviamente estoy... Sí, qué guay, mola. Sí, no es genial. Sé cómo te sientes. Yo es que obviamente todas estas cosas de aquí, que además me las voy a quitar para que lo veas, esto de aquí básicamente no se usa con cualquiera. Esto de aquí, ¿vale? Entonces básicamente necesito encontrar una persona que realmente sepa qué hay que hacer con esto porque si no, no merece la pena que yo haga X cosas con esa persona. ¿Me entiendes? ¿Pero eso qué es? O sea, se ya lo viene. Es un collar. Es para que te saquen a pasear. No te lo puedo decir. Claro, si hay cosas que aquí no debería decir. Una correa, ¿no? No. Robo del Bershka los collares con el... No, yo esa cosa no la hago, ¿eh? Yo esa cosa no la hago, me parecería feo. No. Sí, yo tampoco. Me la voy a dejar aquí, por si alguien está interesado. Y ya está. Por si alguien está interesado, como si pudiese yo cogerla. O interesada. Interesade. Fuera, fuera ya, fuera, fuera. Yo quiero decirlo por detrás. Espera, antes de nada. ¿Qué palabras le faltan? Así rápida. ¿Alguien es B o...? Bueno, doy por hecho que les vean o no. ¿Alguien es B? Tiene que cubrirlo. No, negativo. Pero tengo un mogollón de amigos desviados, ¿eh? Cuidado. Yo tengo amigos gays, por si quieres. Desviados. Que no, que no. Que yo no lo digo por ti. Que yo digo porque si alguna es B, si en algún momento... Un trío. No, no, no. Sí, sí, sí. Para descartarla ya. No, no, no. Que yo soy muy... O sí. Yo respeto mucho, soy un respetado. Marcos, suscríbete. ¿Crees que ser bisexual es un pro o un contra para ti? Ni un pro ni un contra. Si estoy con una persona, estoy con esa persona. Relación cerrada. O ya anotarlo. Eso sí, eso sí. Bueno. Bueno, teníais preguntas, ¿no? Preguntas, sí. Bueno, ¿y tus relaciones? Bueno, primero pregunta. Ah, va. Sí, claro. Bueno, la pregunta es de la relación. Bueno, di eso y luego que pregunten, ¿no? Ya que estamos. Bueno, yo tuve una relación larga de dos años y medio. Hace... Acabamos hace un año, justo hace un año. Sí, por ahí. Meto a Noa de golpe. De plan, se acabó porque era muy inmadura, tío. Inmadura. Sí. ¿Qué edad tenía? Parece raro que lo diga yo. ¿Esto de que año era? Del 05. Pero bueno, o sea, es que al final le exigía unas cosas que... Yo... A ver, yo es lo que digo. Yo pongo a la gente en su lugar y yo doy unas cosas que exijo el mismo respeto, la misma fidelidad y mismas cosas de lo que yo doy. Y en el momento en el que ella me dice, no, pues no hagas esto, me molesta, tal, no lo hago. Y lo hace ella y digo yo, oye, tío, ya hemos hablado de esto. Impócrita. Y sí, también. Pero nada, eso sobre todo por inmadurez, porque a la hora de hablar cosas era imposible. Porque a ver, que yo me he expresado mal, sí, pero en plan... Era retrasada, con respeto, porque igual lo ve, pero vaya. Es que no se podía hablar una cosa, loco. Era insoportable. Vamos a quedarnos con la primera palabra que has dicho. Inmadura. Yo tengo pregunta, ¿eh? Sí. Sí, mejor. Yo también. Pregunten. Una pregunta, ¿la has superado? Que es importante. Sí, sí, la dejé yo. Muy superada. Muy superada desde el primer día que tal. O sea, sí, de hecho, no... Ni me... O sea, no me leí con ninguna como seis meses después de eso. Pero no por no poder ni no tal, sino por... Tampoco por hacer en plan por respeto ni nada. Lo hice mucho de ti, ¿eh? No ha surgido, yo... Yo no te explicaba, sí. Me considero bastante, bastante exclusivo. No soy nada... Picaflor ni nada de eso. Bueno, ¿más preguntas? Ciara. Picaflor. ¿Tú los árboles los dejas a 50 de vida o los rompes? Bueno, es importante. Depende, pero 50 de vida por lo general. Sí, importante. Bien hecho. Pregunta de As, ¿eh? Es que si no te descubren... O sea, juegas de modo construcción. Evidentemente, no sin... Pero construcción nunca. Vale, vale. Vale, ¿alguna pregunta más? No. No os interesa, Javi. Sí, qué nombre. Ana, ¿tú ibas a hacer una? Sí. Yo quiero generar un poco de debate, porque siempre que la hago es como que se genera bastante en plan... Sí. Y es si estás de acuerdo de que el chico paga la primera cita. Uy. Yo creo que es quien la propone, por así decirlo. Pero bueno, es que yo veo muy bien 50-50. En plan, no creo... A ver, es que lo veo una tontería, tío. Al final, es algo... O sea, tú en la primera cita le dirías, va, lo pagamos a pachos. A ver, si te digo yo, oye, mira, te voy a llevar a... ¿Sabes? Y en el momento en el que digo, te voy a llevar, qué sé yo, tú... Que es el plan que yo dije antes de rollo... Irnos a la playa... Una. Porque me tienen a una. Una. Irnos a la playa, etcétera, etcétera. Porque soy un hombre, soy un hombre. Perdón. Pues ese rollo, si es de tal, pues lo paga quien lo propone. Pero si es rollo, oye, te molaba tal, que tal. Es un triángulo, ¿no? ¿Qué te apetece hacer? Entonces la vez hay un triángulo. Yo creo que lo guay y divertido sería, ponle, vamos a un restaurante, nos trae la comida, comemos y nos hacemos un Borja Escalona o algo. Porque teníamos que somos influencers y nos tiramos corriendo. Bueno, había una que era influencer, ¿no había dicho? Sí. Ana Tudela. La del gym. ¿Y qué haces? A ver. Bueno, pues los trens, a veces outfits, voy cambiando de... TikTok y tal. Sí. Sí, sí, sí. Los tiktokers esos son un poco... Pero... ¿Pero qué pasa con los tiktokers? No, podrían dedicarse a algo de verdad, tío. No sé. Literal, que vuelva la mili. A ver, yo llevo poco, ¿eh? Las cosas como son. No, no, sí. Pero... Sigue hablando porque no oigo, tengo que cargar los cascos, ¿vale? Vale. Si yo lo respeto y de hecho lo apoyo, si mi pareja tuviera ese tiktok, yo estaría súper feliz. O sea, estaría súper feliz por ella si ella le hace feliz, ¿sabes? O sea, ojalá todo el mundo pudiera vivir una vida de un influencer. Literal. Eso es un facto, güey. Es así. Pero bueno, es un agobio luego. Cuando llegas a cierto nivel, no, no para del todo. A ver, sí. Ya, eso sí que es verdad. Pero bueno. Yo de lo de la cita, de lo de pagar, mi opinión es que debe pagar la persona a la que le apetece hacer el detalle. En plan, rollo, imagínate que nos hemos ido porque, lo que tú decías, Javi, que nos hemos ido porque yo te he dicho de ir a X restaurante. En plan, más que porque te he invitado yo, es rollo, quiero hacerte ese detalle porque me hace ilusión tener ese detalle. O sea, más que, a ver, obviamente pagar a medias cuando haga falta, pero el detalle de tal, me importa estar aquí contigo, me apetece que estés cómodo, o en el caso contrario, cómoda, quiero hacerte ese detalle porque me hace ilusión. En plan, me sale a mí de dentro. No, sí, es así, pero no sé, yo me he tenido que ayudar a las chicas o los chicos que dicen, no, yo que pague a la otra persona o tal. No, eso no tenía. No, porque si te importa la persona. Y que aquí todos somos pobres, ¿no? Está demonícata. Y si te importa la persona, pues no te importa basarte el dinero en ella. Eso me refiero. Y hay gente, tío, que qué sé yo, tú pones que quiero hacer un plan guay y que sí tengo dinero, pero no tengo tanto poder económico como para decir, guau, te invito y tal. Y, pues, sabes, me parece tampoco, no sé. Pero yo creo que también toda pareja, en plan, si tiene confianza y todo y sabe como la relación de dinero que tiene cada persona, pues ya no vas a ir a un sitio de lujo si no lo puedes pagar o lo que sea. Y ya es como ya la confianza de decir, bueno, pues si no puedes pagar esto, pues vamos aquí y ya está. O sea, yo creo que todo es eso. Y que cuando una persona, bueno, perdón, perdón, Javi, que te interrumpí. No, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que cuando una persona te gusta o te interesa, a mí por lo menos me hace más ilusión gastarme el dinero en él, que en mí, o sea, es como, prefiero antes que comprarme X cosas, en plan, yo qué sé, hacerle un detalle que le voy a hacer solo, no sé, pero eso. Pensar esas cosas, literalmente. En esta primera cita, ¿ya somos novios o estamos conociéndonos todavía para saber si en un futuro vamos a ser novios? Sub-hije de Mónica. Está bastante interesante. Que todo yo me refiero. Conociéndolos me refiero. O sea, ¿qué te voy a ver? O sea, ¿pero qué vamos a ser novios en plan online o qué? Matrimonio, nada más llegas sin carrodilla. Claro, porque si yo te estoy conociendo, realmente, probablemente no me haga ilusión pagarte la comida si es la primera vez que te veo. Bueno, depende del detalle. Pero ya es el primer detalle. Claro, depende de cómo te encuentres. Si te encuentras coma, igual te nace. Claro, exacto. No soy nada, gata, me refiero, no sé sus detalles. Dices, hostia, me apetece hacer un plan, pues que si yo invierto en ese plan, tampoco me va a preocupar de dinero, me preocupo de la cita en sí, ¿sabes? No voy a ir, hostia, tío, espero que me la pague. No me llevo la cartera, coño. Se me ha olvidado la tarjeta. A las malas sales corriendo y dejas al otro con el puzo y ya. Exacto. Te vas al baño. Primera cita de puta madre. Vale, va a salir genial. Vale, estoy aquí. Se me oye, ¿no? Sí, sí. Ladronetti. Tengo una pregunta general. ¿Cuál es vuestro mayor defecto? ¿Cuál consideráis que es vuestro mayor defecto? En pareja. No en sí. O sea, me refiero... Bueno, sí, en pareja, por así decirlo. Y si no habéis estado en pareja, pues en sí. ¿Quién empieza? Por abajo, ahora. Yo soy mega independiente. Mega independiente. Sí. Cuanto más me digas que eche a gente, más voy a tardar. Voy a tener pareja, pero necesito mi tiempo, tengo mis estudios, estoy ocupada, entonces al final. No necesito una lapa en mi vida. Si tenéis que irnos a dormir, lo veis mañana por YouTube. Soy súper despegada. Si la otra persona necesita mucha atención, yo no sirvo. Chao. Bueno, no es tan malo, me refiero, está bien ser independiente, pero depende del nivel de independencia que tengas. Vivo sola, en Madrid, con mi gato. Bueno, Javi, tú vas a Madrid, ¿no? Soy muy independiente. Sí, pero bueno, no me mola vivir, no me molaría vivir solo, tío. Porque hay días, qué sé yo, no os pasó nunca, de estar mal un día y decir, o sea, que sea a las ocho de la tarde y decir, hostia, no he hablado con nadie. No he hablado en plan... Bueno, soy autista, de facto. Y eso. Mónica, tu mayor defecto. A ver, yo en una relación no te lo puedo decir, porque sabes lo mismo tú que yo, o sea, no lo sé. Pero en general, yo creo que soy muy, 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 muy perfeccionista, pero mucho, o sea, en la universidad, en cuando ir al colegio, en todo, en los horarios. En plan, sí, yo qué sé, soy muy perfeccionista y muy controladora, por ejemplo, de los horarios, en plan, si yo quiero hacerte un plan, voy a decirte, que vamos a las cinco, luego voy a tener algo planeado para las seis. A las seis y cinco voy a estar pensando ya, o sea, es como que, si yo no lo planeo, me da igual, o sea, que fluya, como si acabo en un carabanchel, en un hotel de una estrella, me da igual. Pero me gusta mucho ser organizada y perfeccionista. Eso, yo creo que es mi mayor defecto, porque no es en plan bien, en plan soy organista, no, en plan soy muy perfeccionista. Guau, bueno, top. Pues me pondría nervioso, tío, porque yo... Le están diciendo las palabras, por ejemplo, Javi. Me mola, o sea, soy muy puntual. No, a ver, yo puntual no soy, pero bueno. Pues entonces ya no es perfeccionista, tío. Claro. Ya, soy perfeccionista con los demás, conmigo no. Pues mejor. Que no, que no, que es coña. Me caerías más. Nos perfeccionas. Perfeccionaste. Bueno, por eso te ha dicho que es su defecto, ahí lo tiene. Ya, sí, no. Cuando acabe esta pregunta, eché a dos. Eh, bueno, Irati. Irati, sí. Es que es difícil decir un defecto cuando no tengo, pero... ¿Qué te puedo decir? Que se me da todo bien. Bueno, yo no lo he dicho. Es un gran defecto porque siempre ibas a perder a todo. Siempre iba a estar un paso por delante. Bueno, eso es un defecto, ¿no? Claro. El ego. Si eres de los que te haces de menos, igual sí. El chocas. A ver. Me dan ganas. Es que soy muy competitivo, tío. A mí me molesta hasta escuchar. Marcos, gracias por la sub. Claro. Soy muy competitivo. Entonces, me dan ganas de demostrar que no habría la simple cosa a la que me ganarías. Dime lo que quieras, te gano fijo. Ojo, ¿eh? Puñetazos ahora. Puñetazos, te gano. No, no, no. Baile, venga. Vamos a bailar. No, baile no. Sí, sí. Ya he encontrado una cosa. Qué rápido, ¿eh? Vamos a bailar. Que me da palo. Ah, le da palo. No, es que él tiene miedo de perder. Así lo vas a dar pistas. Quien quiera que baile, venga. Pues, todo saltando. Pues, vamos. Poned música. Yo no me voy a preguntar, Marta, pero... No, no. Primero iré a ti y luego ya. Me dijo que me iba a ganar. ¿Pero alguien puede poner música? A mí me la suben. Pero te lo puedes enseñar todo el primer día. Sí. Vibes. 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 ¿Sí? ¿Nos ponen música, por favor? Sí. ¿Nos ponen música? Yo esto no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué canción queréis? Pero tú no eras una tía. Pero que soy trans. Ah, vale. Depende del momento, lo que te cunda, ¿no? Me he cambiado de género ya. Es oficial. ¿Qué canción queréis? ¿La que quiera yo? No, pero ¿quién va a bailar? Primero irá a ti. Primero irá a ti, luego ya. Que no, hombre. ¿Cómo voy a bailar? Vamos todos. Vamos todos a bailar. Vamos todos a bailar. Yo no. ¿Cuál era la de...? ¿Cuál era la otra que era...? ¿Cuál era la otra que era...? La de Naimda Rechi, bro. Esa no la tengo. Qué mierda, tío. Pues no quiero. Ah, ya sé cuál os voy a poner. Uy. Ay, ya sé cuál os voy a poner. Bah, se te escuchaba. Una tele o algo, ¿no? Sí, sí, es que tenía el directo abierto. Espera que lo quiten. ¿Cómo has arreglado el fondo, eh? Pintando de negro. Que nos hagas un tutorial de baile. Vale, ya está. Luego, eso sí que es la primera cita. Os voy a poner una canción. Me lo guardo para cuando me invites. Va por la source. ¿Cuál es...? Sí, sí, sí. Yo creo que... Esta es la mejor. Pero tenéis que bailar a... Como si no hubiese un mañana, eh. Ahí todas a mover el culillo. Bueno, hay que ir quitándose la ropa, chicas. Que yo llevo un vestido. Esto es un arco, ya. Yo voy con mi pijama. Ya viene, ya viene. ¿Suena? Con pijama. Que no se oye. A ver. Madre mía, así me conquista, así. ¿Qué es que pasa? Bro. ¿Qué es? No, 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 tío. Javi, te puedo bailar en la primera cita mejor. A solas. Qué bueno. Estaría bien, está bien. Vives. El DJ se venía arriba. ¿Puedo mirar? Para de bailar así, bro. Que te voy a volver a subir para aquí arriba, eh. Deberías. A que he sido el que ha hecho mejores movimientos. ¿Cómo te quiero, Vives? Cada día mejor. En final me teníais en pijama. Se me marcaban las pompis, eh. Las pesitas. No, bro. No te arrepientas de haberme echado. Ya no he vuelto atrás. Adiós. Vamos, bro. Yo he tapado eso con pintura, tío. Vale, Javier. Tienes que echar a dos otra vez. Dos. Bueno, que esto es difícil, eh. Que yo antes cuando lo veía en plan de estar, tal. Digo yo, bro, dos no es una mierda, tal. No tengo ni idea, tío. Pero ni idea. Eh, a ver. Vamos a pensar. Tengo una más clara, yo creo. Tafi, porque es que no hablas mucho. Estás vergonzosa. Pero bueno, igualmente. No, no estoy vergonzosa. Igualmente me has caído muy bien. Puedes tener al gato. Me gustan los gatos. Les tengo alergia. No te voy a enseñar al gato. Moni, tú tenías un gato, lo he visto. No es mío, es de mi amiga. Ah, vale. Yo tengo un perro. Yo también. Se murió. Me has echado, así que... No es genial. Cuando entres a mi Instagram, verás qué cosas son verdad, que es mentira, y verás a mi gato. Pero, algo que sí es verdad, es que tengo al gato más bonito que va a haber. Ya, ya, luego sigue siendo de mi gato. Yo tenía dos gatos. Creo que perfectamente es lo único que es verdad que te he dicho esta noche. Bueno, oye, igualmente un placer, es muy maja. El pelo es tuyo. El pelo es tuyo. ¿Qué coño? Pero antes no llevabas otro pelirrojo. Sí, es que no ha cambiado. Se ha ido cambiando. Pero yo no he visto la transición. Yo no me he catado de dos pelos solo. A ver, a ver el tuyo. El mío es pelirrojo. Pero podías quedarte caldo, has dicho, ¿no? Sí, claro. Joder. A ver. Me va a querer que se da. Alex no vera. Alma. Hostia. No te aprieta eso. Ay, qué bonito. Qué bien, Javi. Bueno, Zafi, pues, encantado. Bueno, y un placer. Espero que va bien. Chao. Adiós. Chao. Chao. Bro, la otra persona no tiene ni idea, bro. No sé, necesito una pregunta. Yo me ayúdame, tío. Hace una pregunta, bro. Podría meter un consejero. Sí, o nos vamos o nos un segundo. Sí, claro. Pero no me he querido responder la pregunta de antes, ¿eh? Sí, pero que he hecho a uno y luego respondéis lo del defecto todas. Ah, vale. No sé si no se va a hacer muy tarde, tampoco... ¿He hecho a uno ya? No, no. Vamos, ¿quieres seguir a hablar conmigo? Sí, sí, sí. Vale. Chicas, os dejo solas. Cuidado. Vale, vale. Hola. Vale, tú, escúchame. Sí, pon la cam. Bueno, espérate. Que no me sale, bro. Que soy tonto. Sí. Sexo. Te juro que no me sale, bro. Meto a Javo. Javo no quiere que te ayude. Vale, escúchame, tú. Tengo foto de los nombres porque no me acuerdo ni de coña, tú. Yo si fuera tú, que no lo soy, lo tendría claro, en verdad, creo. Estoy entre tres, bro. No, a la idea, tío, creo, bro. Es que... No te ha bailado, ¿eh? No bailo. Va, a tomar por culo, es verdad. Ya está. No hay duda. Es que se me había olvidado que existía, bro. Pero, ¿cómo es? Vale. Tú, más o menos, sabes cuáles van a llegar a la final y tal, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí. Yo, ¿dónde vas a empezar? Ha habido una que creo que he dicho. Creo que va a haber esta. Vamos a empezar lo que ataste yo. Sí, yo a ti te cato. O sea, de momento estás echando, estoy adivinando más o menos a quién yo vas a echar y tal. Creo que pensaba más o menos igual. Tú lo de más esta, ¿eh? La última que eché. ¿El qué? Ah. ¿Qué tú pensabas? Primero, bueno, a Miquita sabía que me iba a ganar, pero claro. Es que Miquita, es que no me hace gracia. ¿Y quién más has echado a esa ahí, a Miquita ahí? No sé, si no me acuerdo. O sea, estas dos de ahora, más o menos, sabía que serían estas. ¿Qué más ha echado antes? No sé, a la que me asustaba, tío. A mí me hace. No, pero ¿qué haces yendo unas citas, bro? Hermano, te juro que me dio miedo y a mí pocas cosas me dan miedo, bro. A mí me dio miedo. Es que me da miedo, bro. Tú imagínate, bro, estar con tu novio en la cama, bro, te levantas, en plan, a las ocho de la mañana y ves a Mimi, bro. Y yo, madre. Dijo yo, ¿pero qué es esto? Ya, ya. Eso me da miedo. No sé, ¿me entiendes? A lo mejor se estaba echando un LOL de mientras estaba hablando contigo. ¿Quién? Se estaba echando un LOL. ¿Quién? ¿La Miquita? No, la Mimi. Ah, no. No sé. Hostia, bro, que algo raro, no, para, para, encima me soltó una cosa rara. No sé quién fue, a mí me soltó una cosa rara, un juego raro. Sí, el 5M, ¿no? No sé, no sé qué dices. Bueno, vamos arriba. Vale, sí, va, bro. Hechas y tienes una, bueno, que sigan respondiéndolo del defecto. Vale, bro, espera, espera, ¿me quieres decir alguna palabra más o algo? Dime. Se me acabaron las palabras. Ya, ya, no te han dicho por el grupo. Bro, es que me dijeron, pero no sé, meto en plan butifarra. Uh, butifarra me gusta. Butifarra y algo más. Dime dos más. Eh, a... Mmm, sí. Hombre, tengo, tío. Está un poco por jerarquí. Chat. Canino, vaya. Flopper. Bueno, Flopper lo puedo colar con la pava esta que sabe Fortnite. Ya. Eh... Pam Tumacat. Pam Tumacat. Vale. Perfecto, vale. Teticas. Teticas, vale, y ya está. Y Hacker de Olesa. ¿Qué es eso? Yo... Hacker de Olesa. ¿De Olesa? Claro, yo soy Olesa. Venga, vamos. Vamos. Te muevo, eh. Dale. Meto al Noah con ella solo. Hola. Hola, hola. ¿Está haciendo room tour? No. Es que no me iban cargándome mientras están por ahí. Aquí ya estamos otra vez. Vale. ¿Lo tienes, Javi? No, a Giara no se le ve. Eh... Es que se ha ido un segundo. Se ha ido un segundo. No sé a qué. Bueno. ¿Lo digo o no, entonces? Sí, sí. Bueno. Según lo que me has dicho, no es ella, ¿no? Perdón. Perdón. Sí, te ganaría, te ganaría. Bueno. Las citas por ahora no las has ganado, así que un placer. Venga. Vale, Irati. Chao. Encantada. Adiós, Irati. Adiós. Vale, vale, Ale. Ahí está, tío. Competitividad. Se ve más grande ahora, ¿eh? Yo no veo nada. Yo tampoco. Yo tampoco. No ves nada. Pero no te ves ni a ti. Es que... No, no me veo. Yo tampoco, yo no me veo. Ay, pues yo sí me veo. Pero estáis en móvil, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué veis, entonces? ¿Qué veis? Es que el Lenovo... Yo veo... Os veo a Javi y a dos Anas. Eso es todo lo que yo veo. A dos. ¿Qué dos? A ti. Y a la del McDonald's. Te cunden las Anas, ¿no, Javi? Os quedo a las tres. A ver, yo soy Ana con una N, ¿eh? No sé si la T. Yo con dos. Bueno, mentira, tío. No con una. Imaginaos que no tenéis el llame así con 12 N. Así preguntas. No, lo del defecto no habían acabado. Es verdad. Es verdad. Bueno, lo había dicho Moni solo, ¿no? De aquí. Soy la única que me he vendido mal. Ya, pero aún así te has quedado. Eso es bueno. Gracias, Javi. Vale, pues Giana. Yo creo que un defecto es que... Habla demasiado chill. Me molesta que sea tan chill. ¿Cuánto es bastante? No sé, yo qué sé. Que de repente veo que una chica te está mirando de más. Cojo y... ¿Sabes? No me pongo celosa, tipo... Sí, no, te entiendo. Pero bueno. También me pasa que... ¿Sabes? Esto que tienes que adivinar lo que le pasa o se enfada. Es... Ah, tú, eso. Que hay que adivinarte a ti. Es tipo... Me enfado. No digo lo que pasa. No tienes que adivinar. Si no... No, tiene sentido encima que lo admitas. Es genial. No es genial. ¿Qué palabras tenía nuevas, eh? Bueno, pues yo creo que el mayor defecto que tengo es que hago demasiado por mi pareja. Es decir, yo pienso en como... Como me gustaría a mí que hiciesen ciertas cosas por mí, entonces las hago y yo pues no recibo lo mismo y al final pues me rayo. En plan, soy demasiado empática. Un momento. Puedes mutearte si quieres, eh, y hablar con ellos. ¿Sabes mutearte? Ahí, ahí. Sí, ya está. Bueno, a ver. Defecto, defecto. Yo no lo considero tampoco. Defecto, defecto. Es ser buena persona. ¿Sabes? Vale, ya está. Pero... Tu suegra, Javi, ha entrado. Sí, te la ha entrado tu suegra. Defecto, defecto. No lo veo yo. Es que sí, porque luego... Eso me pasaba con mi ex que... Yo hacía más cosas por él. Que a él no le salían a hacerlas así y... Pero no es defecto tuyo, es defecto suyo. No, es defecto mío por esperar de otras personas lo que... Lo que yo haría cuando no lo van a hacer, ¿sabes? Bueno. Doy demasiado por las personas. Eso está... Eso no está bien. A ver, yo te entiendo. Porque en parte me pasa, pero... ¿Te pasa? Defecto, defecto. Sí, pero defecto, defecto. A ver, me refiero... No depende de ti, ¿sabes? O sea... Pues entonces haríamos buena pareja. Yo doy mucho, te dan mucho. Ah, bueno. Sí, es que no sé. No lo veo defecto. Es que no veo defecto. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le das? Que le doy. Nada. ¿De qué? Al bingo le doy. Ha dicho que tú le das, yo te doy, nada. Ha habido una pregunta. Dime. ¿Le metes al bet? Flopper. No. No puede. ¿Nada? No. No puedes. Sí, puede. Yo sí le meto y me gusta que me aconsejen, pero no le meto mucho, ¿eh? Tío, tendría que haber dicho un bumbarra. Como máximo... No, es que qué más, es que nunca. Yo cinco euros cada mes o así. Bueno, eso no es nada. O sea, yo tengo de salir de fiesta, o sea, de colegas míos y salir de fiesta dependiendo de si tocaba el rojo o él. Pero bueno. Bueno, Ana, tú de la... ¿Qué mayor defecto? A ver, mi mayor defecto, como en plan, en una pareja, o sea, si yo tuviese pareja, sería, por ejemplo, no hablar las cosas. O sea, odio que en una relación no se puedan hablar las cosas. O sea, eso para mí es un defecto de la relación. ¿Pero no puedes hablarlas tú o no puedes? No, no, no. En plan, en la relación, si hay una relación... Defecto tuyo, defecto tuyo. Mío, pues lo mismo. Es que doy demasiado por la persona a veces. O sea, es como que das todo y luego ellos no te dan lo mismo, te fallan o todo. O sea, es como que siempre vas tú detrás y nunca te vienen ellos. O sea, yo lo veo un defecto, la verdad. Porque te tienes que valorar más como persona y no como tirarle tanto a la otra persona. Literal. Sí, a ver. Sí, es un defecto rarísimo. Sí, lo entiendo, bueno. Claro. Pues creo que mi mayor defecto es que soy... O sea, en pareja no, porque yo nunca he tenido pareja, entonces no lo sé. Digo en general. Es que soy bastante impulsiva. De hecho, me echaron de logroño porque le mordí a un niño porque me robó el columpio. Entonces, pues... Yo creo que sí sé. Le mordí. Pero no tengo más defectos, ¿eh? Sí, va. Pero ¿qué me harías? Como te diga... Como te diga, no, no me apetece cenar aquí. Me metes un mordisco. Me meto un puñetazo. Es como que no pienso muy bien antes de hacer las cosas. Está bien, está bien eso. Pero solamente eso, ¿eh? Porque el resto es imperfecto. No es serio. ¿Y el tuyo, Javi? ¿Tienes? Sí, y se me acaba de olvidar, bro. Espérate. Ah, sí, bro. Yo soy súper proteccionista, por así decirlo, y con eso soy súper... No posesivo. ¿Sobre protector, dices? Sí, bueno, yo lo llamo como me apetece, vale. Vale, vale. Soy súper proteccionista. Y entonces, bueno, no sé, a mis seres queridos y, bueno, yo cuando tuve novia era muy... Estaba muy encima, pero no muy encima rollo tal, sino... Ella me daba muchos motivos para desconfiar y yo desconfiaba. Pero soy... Tío, en verdad no soy nada desconfiado, tío, qué rabia. Pero no sé, de estar de fiesta y tal, y verle incómoda o verle hablando con un chaval demasiado cómoda, con un chaval que vea yo que tiene peligro... Es que se ha engañado. Yo me calentaba pila, pero me calentaba pila. En plan, yo me hacía estar, ¿sabes? Me hacía sentir. Yo iba detrás de mi novia tal, no sé qué... Me hacía estar en plan, todo bien, no sé qué, pero en plan, pila de celoso. Pero no sé, luego fuera de eso, soy normal. Pero no me suelo... No sé, es que también ella me daba razones, bro. Si no me dan razones, yo creo que no. No sé, eso y luego, pues, no sé. Pues sí. Muy proteccionista. Proteccionista. La palabra para mí. Con el medio ambiente también, soy proteccionista. Vale. Con las vacas, tal. Y las cabras. Sí, con las... Ahora que hemos acabado, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si te enseño esto, ¿dónde caería el serín? Rivera. Rivera de pipicieta. ¿Rivera? Sí. Se está flipando. Bien, bien hecho, bien hecho. Yo siempre he llevado a Sabotín, pero bueno. Qué va, tío. Uy, vaya ruina. El agua es una ruina, tío. Vale, si tenéis alguna pregunta, hacedla. Si no, yo tengo otra. Vale. Preguntad lo que queráis. Vale. Vale, la digo yo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que...? Espera, espera, espera. No, 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 no. No, no, sí, sí, sí. No, no, que no yo. Ah, vale, vale. ¿Cuánto me dice? ¿Cuánto me dice importante? ¿Quién empieza? Estatura. ¿Qué acabamos de hacerlo de abajo? Bueno, da igual, si esto es rápido. ¿Qué es lo que decís? Decidlo. Bueno, yo mido 1,67. 6,7. Y yo 1,63. Yo 1,47. ¿1 qué? ¿Cuánto? 47. Joder. Joder. Sí. Pero me puedo montar en las atracciones de PortAventura. Eso es importante. ¿Hasta qué punto? No es el acento que tiene. Vale. ¿Y las otras dos? Empieza tú, empieza tú. ¿Yo? 1,73. ¿Y tú? Yo 1,68 por ahí. 1,68. Yo mido 1,83. Por ahí. Y creciendo, ¿eh? Y de ancho. Claro, para arriba y para los lados. ¿De ancho? Sí, más o menos. Aproximadamente, así como por lo bajo. Mirándolo así. Y eso que está relajado, ¿eh? Siendo humilde, tal. Bueno, tu pregunta, Joder. Es que era importante. No, no. Tú siempre que tengas atlas. Yo es porque si no tienes una... Solo tu pregunta de que la que ibas a soltar. Sí, sí, sí. Era que es lo primero que os fijáis en un chico. Físico. Físicamente. No. Yo también en eso. Va, ¿quién empieza? Empieza, Chiara. Yo qué sé, por ejemplo. Pues yo, muy sinceramente, en el pelo. Eso es algo que me importa mucho. Bueno, a ver. No es que no me importe, pero, o sea, me importa. Suficiente. Y supongo que en la empatía también. Yo soy muy empática. Y la que se ponga en mi lugar también. Ah, pero del físico, empática. Vale. Ah, del físico, perdón. Es un rasgo físico. Vale. No, no, ya está. El pelo, sí. El pelo. Ya está. ¿Te gusta mi pelo? Está bonito, está bonito. A ver el corte. A ver, a ver por atrás. Oh, un 360. Llego unas semanas sin cortarlo. Soy un bastardo. Es que... Es un tupper trick. No, es un... Tupper, tupper. Es que me di cita y me trajeron anginas. Y no pude ir, tío. Putifar. Pero bueno. Ale, pues Ana López. Yo en el culo. ¿Qué opinas? Tienes mejor culo que todo el mundo, tío. Literalmente. Nos acabas de palistar a todas. No, sí. He entrenado mucho culo, tío. A todas. Se ve que ahora no puedo. Haces kick-thrust. Las estadillas y las kick-thrust. Ana, Tudela, ¿cuánto tiras todo el hit-thrust? Yo, bueno, no me acuerdo ahora. ¿Cuánto pesas? 63, 64. Justo 63, 64 en hit-thrust, tío. Flipas. Pues me podrías levantar. Oye, os levanta todo. A la vez. Pero a la vez. No, no, no. No, no, no. En el culo. En serio, Ana, te fijas en el culo. Pues yo ganaría, joder, eso. Tengo un culo. Te aumento vas bien. Culo y pelo, bien, ¿eh? A ver, digan lo que digan, yo creo que bien. Quiero la par. Vas con la skin. Vale, pues Ana, ¿tú, Dela, tú? Pues yo me fijo mucho la sonrisa. O sea, me gusta. Y, bueno, también la altura que sea más alto que yo. Eso me gusta. Pues, qué pena, soy bajita. Sí, sí, sí. 20 centímetros me sacas. Y de altura por ahí, ¿eh? También. Joder. Bien tirada. Ana, ¿23? Pues yo que sea alto, porque como yo soy alta, pues tiene que ser alto, ¿sabes? En plan, más de un 80. Y luego que sea cani, porque a mí un pijo, en plan, un cayetano, es que no me gustan los cayetanos. Pues yo sí, no me considero cani, ¿eh? Pero no eres cayetano, eres intermedio, del rollo. No, tampoco, tío. Eso, ahí me metes con mucha chusma, siendo del rollo. No, pero del rollo, joder, ¿no? Eso. Eres medio cani, un poquillo sí. A ver, fui cani. A ver, eres más cani que cayetano, eso está claro. Eso es. Bien dicho, yo veo. No, bueno. ¿Moni? Yo, lo que más me fijo, iba a decir también la sonrisa, pero como lo ha dicho Ana, también me fijo mucho, mucho, muchísimo en la mirada. O sea, en la forma de mirar. O sea, a nivel físico, porque los ojos me gustan marrones. Pero la forma de mirar, o sea, cuando te miran y te ponen nerviosa, solo... Ya está, me he enamorado. Me voy de aquí, me he enamorado. Estás nerviosa, nena. Mira, mira. No puedo parar de temblar. Buah. Pero eso, eso es top. Ya, normal. ¿Y tú, Javier? ¿En un chico? Yo... En un chico. En la polla, lo primero. Y en los pectorales, en un chico. Me gustan mucho las... Las bombas. Muy bien. En una chica, las ceticas... No, no. En una chica, probablemente... El pelo me gusta, tío. La he colado ya, la cética. Me fijo mucho en el pelo. Joder, yo no tengo. Bueno. Ya, pero... Pues no sé, rollo, la mirada también, la sonrisa. Es que no sé, es lo básico. A mí la mandíbula, ojo, tío. Me fijo bastante. El mewing. El mewing. El mewing que hacen por aquí algunas, ¿eh? De hecho, la mayoría, ¿no? Nada más. ¿Cuál mandíbula te gusta más, Javi? Hagan mewing. No sé, tengo. Es que decimos que hace eso. Pero es que me da todas. Me da todas, loco. Todas. Me gustan las... Te gustan todas. Todas, y a la vez. No, es el placer del bicho. No, del bicho es... Me gustan las... ¿No te gusta el bicho? No, me gusta, pero... Pero bueno. Eres más de las... No me gusta el bicho, me gusta el culo, tal, las tetas. Vale, Javi. Y ahora tengo una para ti. ¿En qué te has fijado de ellas? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? ¿De cada una? ¿Qué pastelón? No, es que me está entrando aire, tío. Entonces me he dejado el centro. ¿Por dónde empiezo? Arriba, abajo. Por donde quieras. Lo que vayas viendo. Ana López. Me llama... Trabajé en el MAC. En plan... No sé, me parece muy mágico. No, no. Físicamente. Físicamente. Bueno, todo. Bueno, eso. Eso, no sé. Ah, vale. Genial. No, eso de personalidad. Y luego físico, los ojos me gustan. Luego de Ana Tudela. Me parece que tenemos cosas en común. Tema gimnasia y demás cosas. Muy baja. Y luego, pues no sé, los labios. Así que decir. Es que no me gusta decir cosas que me gustan de otras, pero bueno. Luego de la otra Ana. De Ana del T3. También es que es muy maja. Es que son muy majas, no sé. Me cae muy bien y tal. Y tal, ¿sabes? Y tal. Y eso. Los ojos también son bonitos. Luego Ciara, que es medio autista. Como yo. Eso es bueno, eso es bueno. No, eso es bueno, eso es bueno. Y sí, no sé. Luego físicamente sí es muy guapa y tal. Y tal. Y Mónica, que parece la más sensata. Lo parezco. Lo parece, por ahora. Y sí, no sé. Me mola el pelo y los labios. No sé. Eso. Muy bien. Me da vergüenza hacer estas cosas. Te lo noto, te lo noto. No soy serio, tío. No pasa nada. Y a vosotros, a vosotras, ¿qué os gusta dejar? Las cejas. A mí su polla. Las cejas. ¿Quién empieza? Quien quiera ir soltando. Vale, yo. A mí me gusta que está Tofu. Y la barbita. Tofu la tengo. Nada, nada. La barbita, la raya en la ceja. Son dos, por favor. Ah, que llevas dos. Pues mejor aún. O sea, si me hago solo rayas, full rayas. Oye, diez. Diez en la ceja. ¿Te gustaría más? Creo que no. A mí me gusta mucho la voz. Un montón. Uf, también. No me gusta nada, tío. A mí me gusta mucho. Está enamorada. La desgracia. Está enamorada. Totalmente. Pero se ha enamorado. ¿Y las demás? Yo he visto las cejas también. Sí. Anas. Yo creo que los labios y los ojos. O sea, quizá las cimarrones me gustan. No sé yo. ¿Y tú, Ana? La barba. Yo la barba también. ¿Para que me la quito? No, no, no. No, no, no. Para allá. Vale, pues hago otra pregunta. ¿Y a ti, Joven? No, no, a ti. ¿Qué es lo que más te gusta, tío? De ti y todo. Joder, es que... Joder. ¿Cuándo fue la última vez que tuvisteis... O sea, cuánto hace que... ¿Qué? Me he bogeado. Última vez que tuvisteis una relación sexual. Sexo. Pero antes de contestar, voy a apagar aquí. Apagar, sí. Acerrar aquí la ventana que me está entrando pila de viento. Mamá, deja de ver el directo aquí, por favor. Te lo estoy pidiendo. Un saludo a mamá caca. Se llama Mónica también. ¿No es genial? ¿No es genial? Has enfadado conmigo porque no me haces un fin de la sim. Qué mantra, guagua. Está lloviendo. Mira, estoy mojadito. La última vez que tuvimos relaciones sexuales. Sí. ¿Quién quiera? Mónica. ¿Quién es que piense yo? Mismo. No, tú último. Yo, hace cinco meses, seis meses. Cinco. Cinco. ¿Geara? Yo nunca pierdo. Ya le he dicho yo, nunca pierdo. O sea, que no has perdido la virginidad. Tampoco es que la haya buscado, pero no. Vale. ¿23? Yo. Ahora sale el 23. Ah, no. ¿Con el 23? Pues yo, a ver, lo hice con mi ex en noviembre del polvo de despedida y luego hasta febrero nada. En febrero en plan principios. ¿Y aire bienvenida o no? Sí. Tú cuando quieras. Me haces una bienvenida. Estoy bienvenida. Sí, bueno, seguidlo. Ana, tú de él. Sí, tú de él. Yo, pues si te soy sincera, en diciembre, a principios. Vale. ¿Y Ana López? Vale, pues yo tengo 21 años, así que aproximadamente 23 años. Está muy bien eso. Otra que no pierde nunca. Yo llevo 12 minutos. Eh... No, llevo... Espera, es que te juro que me estaba desconcentrado porque estaba contando en serio, pero es que os he estado escuchando a vez. Que yo no sé hacer dos cosas a la vez, yo creo. A ver, chat, preguntas. ¿Qué les puede hacer? Oye, no sé los meses. ¿Qué quieres contar? Eh... Seis... Seis meses. Siete casi. Ah, tú. Sí, tío. ¿Qué voy a querer contar? ¿Cuántas hay? ¿Qué eres tonto? No, no, no sé. No sé. Me he rayado. Siete. Sí, no, pero... Pero lo mismo. Yo no... Es que, no sé, para mí una relación sexual es algo sagrado. Sí. O sea, ¿no sois de relación sexual en primera cita? O si salís de fiesta y tal. No. No, no he elegido ninguna samaritana. Yo tampoco. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta o sigo yo? Sí. Sigue. Eh... No, yo tengo una pregunta. ¿Qué es vuestra comida favorita? ¡Wow! Me encanta esa pregunta. Pues dale, responde. Mi comida favorita son las berenjenas rellenas de mi abuela. Uy, qué asco. No, pero no lo decía en plan más. Vente a su abuela en la berenjena. La tiene en la de vera atrasveada. Es que mi abuela le da el toque. La pielecita tal. La berenjena de mi abuela. La dentadura. La dentadura es lo que le da el prispi. Ahora entiendas bien. Llevaba desde el primer momento queriendo decir que me coma mi abuela en berenjena. Oye, pero que está buenísima. Tienes que probarla. Cuando quieras a tu abuela. Ya sí. Sí. La mía las mandarinas. Uy, uy. Sí, se te oye en la cocina. Lo escuché, lo escuché, pero bien. Las mandarinas. No me gusta pelar mandarinas. A ver, yo puedo pelarlas, ¿sabes? ¿Me la pelarías? Totalmente. No es que... Sí, sí, es genial. Ana, 23. Yo creo que el sushi, sin duda. Muy bien. Gracias. Como que quieras. Y cambié de opinión. Jamás. Comí sushi una vez y te juro, por Dios, porque era un restaurante bueno y lo tuve que tragar. Porque te juro que si no, lo escupo en... Te haré cambiar de opinión en Madrid, Javier. No, Maki Roll. ¿Qué? ¿Qué? ¿Era sushi en plan el arroz y el pescado o como una mezcla? Me imagino que... Seguro que era Maki, que a mí tampoco es que me... Pero es que Maki es lo mejor, literalmente. Mira la mamá de Moni. ¿Mi madre? ¿Qué pasa con mi madre? ¿Quién se ha hecho mi madre? No, no es mi madre. Es tu amiga. Pero, Anita, sí. Mi hermana también está viendo esto. Mi hermana ahora mismo me va a asesinar. ¿Tu hermana o hermana? Hermana. Hermana. ¿Cuántos años tienes? No te la hagas, no te la hagas, Javi. Por favor. ¿Cuántos años tienes, Ponce, Javi? Cumple 23, cabrón. Hola, Anicia, ¿qué tal? Es rubia, encima. Es más para mí, Javi, ¿eh? Es rubia. Sí. Es más para ti, bueno. O sea, por la edad, digo. ¿Qué? Bueno. Patino que estoy delante. ¿Disimula? Eh, Ana, ¿tú dela? Pues yo la pizza casera. Y las pizzas con chocolate también de postre. ¿Pizzas con chocolate? ¿Te dijiste? No. La pizza casera. Sí, sí. Y luego entendí la pizza... Luego, fresas con chocolate. Eso se puede usar también en... ¿No? Otros contextos. ¿Lo has hecho? ¿También? No, nunca. ¿Te puedo tirar una pizza con chocolate así en la cara? ¿Te gustaría? No, a ver, así no. ¿Te excitaría? Más romántico. Más romántico. En la boca. Claro, mira. Viendo el atardecer en la playa, comiendo... Es que ya tengo el plan. Tú ponte que esto es una fresa con chocolate. ¿Te excitaría o no? No, no, así no. ¿Dónde le darías? En la cara. Con darle la cara, me siento. Oye. En la frente, así. ¡Qué pase! ¡Qué rebote! ¿Y López? Pues yo tengo dos. No puedo elegir, ¿vale? Una son las alitas de pollo. Y en segundo lugar, evidentemente, pues toda la comida que hacen todos mis compañeros. Las nutrias del MAC. Besitos. Las nutrias. Nutrias. Ah, qué ricas. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué alitas te gustan más? ¿McDonald's o burger? Café, sí. Ah, qué bien. ¿Alitas en el burger? Ah, sí, claro, sí hay. Claro. Es que es un muy básico, tío. Un puto básico. Bro, pues, a ver, quitando la butifarra y el pan tumaca, yo... Ha colgado dos comidas. Me gusta bastante, pero depende de los contestos. Por eso ha hecho la pregunta, tío. Yo creo que mi comida favorita es hamburguesa, siempre. A poder ser casera, pero bueno. Ha hecho la pregunta para quitarse eso de encima, tío. Hoy se cena también una pesada. No sé, eso, sino pizzas me molan mucho. He hecho bastante cerdo para comer. Un buen chuletón. Ah, para comer. Bueno. Vale, pues pregunto. ¿O queréis preguntarle algo a Javier? Javier, Javier, Javier. ¿Quieres un gracioso? Pregunta. Ah, yo tengo una pregunta. Pregúntame. ¿Cuál es tu alcohol favorito? Whisky. Whisky. Whisky con... Whisky. Y si no, con Coca-Cola. Y si no... ¿No te gusta el ron cola? Con Red Bull. Es que es muy básico. Es como las chicas bebís primero Puerto de Indias, luego vais a... El... El ron y luego a la ginebra. Pues yo ni bebo. Yo, a ver. Yo... No sé. Yo soy un señor, tío. Yo... Dame un whisky solo. Y ya. Muy bien. ¿Vosotras? ¿Vosotras? Perdón. Yo no bebo. Claro. El gin. Yo agua. O sea, de fiesta agua. Nunca me voy a saber bebiendo en una fiesta. Eso es positivo. Reflaj. Reflaj. Yo puerto naranja. No me mates por lo del puerto. No me asesines. Es que es usted. Pero... Se mueve con naranja. Qué asco. Pero es que está... Te juro que yo el puerto me bebía solo. O sea, está buenísimo. Es como un sabor a colonia súper agradable. El licor 43 te lo puedes beber solo. Guau. Licor 43 con lima y un poquito de granadina. Qué asco. Pero qué asco. Madre mía. Esto es las berenjenas de tu abuela, tío. Vaya para dar. Es verdad. Es verdad que no hable de eso. Pero qué cojones. A ver. Yo escucharme. Si quedo con alguna de vosotras y me pones hay unas berenjenas ¿puedo vomitar? Que no. Que no saben a berenjenas. A mí las berenjenas no me gustan. Saben a carne y a tomate. Oye, el licor 43 yo lo vomito. Pues el licor 43 está muy bueno, bro. Tiene 200 gramos de azúcar. Está muy bueno, bro. Pero ¿sabes lo que puedes probar aquí, Javi? La paella valenciana. Bueno, eso está bien. Y la licantina también. Ojo. Pero es verdad. Entre eso, el sushi y antes más por ahí que dijo alguna cosa rara. Hermano, ¿qué va? ¿La mandarina? No, la mandarina. Bueno, la mandarina si me la pelas tú te lo digo en serio. La mandarina también. Que a mí, yo cuando era pequeño en el comedor del colegio, tío o me la pelaba la persona de al lado o no la comía. Te lo juro. Joder. Qué guapo, tío. Y luego te voy en la mano a la mandarina. Y el colegio, tío. Qué barbaridad. Sí, tal. Colegios samaritanos. Todo. Se nota, se nota. Bueno, no han respondido todas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ah, el Jägger. Ah, el Jägger. Bueno, mira, el Jägger no está mal, ¿sabes? Bueno. Vale, pues. Espera, espera. Ah, sí, sí. ¿Os mola el vino o la cerveza? A mí no. El vino a veces. No me acuerdo. Qué mierda. No me he probado nada. Pues entonces, ¿quién me había dicho de ir a la playa con un vino? Yo, yo el vino. Ah, ¿te gusta? El vino dulce. El viña del mar, el baratito ese. Bien, bien. A ver, el baratito. Yo si queramos, me molaría tomar un vino bueno. O sea, bueno que no... Bueno, pues no, bueno. Que no cueste en plan... ¿Sabes? Pero uno dulzón, así bueno. Bueno, bueno, te lo compro. Tío, ¿cómo no os va a gustar ni el vino ni la cerveza? Y cuando he esperado tomar algo... Qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. Bueno, pregunta el cuyo veo. Bueno, yo quería... Creo que es importante que si fuma alguna. Yo no. 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 Es que Javi no para de fumar, por eso lo digo. Yo solo porros. Solo. Ah, bueno, vale. Vas muy borracho, bro. Vas muy borracho, te diría el cueva. Vale, sí, ahora otra. Fantasía sexual. Guau, se les han iluminado los ojos. Te lo juro. A la Mónica y a las Anas. ¿Quién empieza? ¿Alguna lo tiene ya? Yo. Ana López. Guau, con la cabra, seguro. Justo, ¿eh? No, no, yo hacerlo en un ático en Nueva York. O sea, eso es para mí... Muy bien. Está bien. La cabra también está bien, ¿eh? Acepto a las dos. Hacerlo en un ático con una cabra. Sí. Pero me acabo de juguetear. Fui a guiñar el ojo y guiñé el ojo. Vamos, es que me pañaste. Me pañaste con ganas. Sí, sí. Sí, sí, y nada. Bueno, y Ana también lo tenía claro, ¿no? Sí. Y yo, pues, con música de la sala del Fortnite, yo tengo un montón. Cogemos la que más te guste y díganlo pa'lante. La del coral. Esa es rey. Es buenísima. Next. ¿Qué más? ¿Tú, Dela, por ejemplo? Pues, yo sería en un barco en medio del mar y, o sea, con el atardecer o de noche lo que sea, en, bueno, allí en medio. En noche no, que me da miedo el mar de noche. Bueno, pues de día. Pero solos. En plan que no haya nadie ahí en medio. No, claro. En un crucero, ¿sabes? En el medio del crucero. No, en un crucero no. En un barco Sí, de las dos que quedan, ¿quién quiere? Yo la última. Pues, Ana. Pues, Ana. Yo. Grande, Poletéis, bro, gracias por las 5.000. Hermano. Sí, sí. A ver, yo tenía una, pero ya la cumplí y no me va tanto, así que no tengo. Sé que no lo he dicho. Ah, bueno, qué bien. ¿No tienes? No. Pero piensa que esa va a ser rápido, tal. Claro. Sí, sí, invéntate. Alguna tiene que haber. Claro, en una pecera. O con Javi. Con Javi. Pero en una pecera, si lo sabes. O en el fondo del mar, con Bais. Pero en una pecera pequeña. Sabes, que no quepamos ni una pierna. Que no quepa ni una pierna en una pecera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con los peces en los pies. No, que te dan miedo. No, los peces no. Me dan miedo el mar. Ay, yo paso. Que no en serio me da miedo, tío. Y yo... Má, que te está escuchando tu madre. Ya, lo sé. Y tu hermana, y tu hermana. Mamá, es broma. Esto es un papel, te lo juro. No es verdad. Yo... En el momento en que te pones esa cara. Un sitio no te sabría decir. Me da un poco igual. Pero algo que... Que me manden. Ya está. Ahí dejo el mensaje. Que te manden. Vete a lavar los platos. Buah, ya está. Acabé. Acabé. ¿Qué tengo que decir yo la mierda? Oye, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, sí, ya es que es. No, sí. Sí, sí. ¿Del qué? Nada. Pues a ver, es que no lo sé, tío. A mí, en verdad, las dos primeras que escuché me gustaron. La del barco, la del yates y tal, está muy bien. Y la de Nueva York también, pero, tío, no del todo, porque no me concentraría en las vistas, en verdad. No sé. A mí me mola mucho, tío, o sea, no me mola. Es que fantasía, como tal. Bueno, en la playa, pero de noche, pero en la playa, en lo que es... En la arena. En la arena. Esa era la mía, pero la probéis sin más. Viendo ahí, con una peli y tal, ¿sabes? En plan, hay que llevar un iPad, evidentemente. Con el rey de fondo. Claro, y luego te tienes que bañar en el mar desnudo, si no lo vale. Mónica sabe. Pero no te da miedo. Sí, pero bueno. Pero en ese momento no se lo piensa. Con eso se lo ha dicho. Total. Y luego a pescar cangrejos. Me encanta pescar cangrejos y pulpos. Ok. Javi, tienes que echar a dos. A dos. Me estás poniendo en complicaciones. Vale, yo creo que hecha a Chiara y a 23. Yo creo que la primera que echaría serían a 23. Pero ahí está... No sé si es vergüenza o tal, pero estás como muy solo. O sea, te falta... Es que me está molestando mi hermano y mi madre. Pues... Pues bueno. Lo siento, pero un placer. Y... Nada, no pasa nada. Chao. Encantada. Un placer. Chao, amor. Un placer muy bien. Adiós. Chao, chao. Y la otra persona... Pero es que me tienes... Es que no sé mucho. Pero yo creo que... Ana López. Y no te sabría decir por qué tampoco, pero... He fallado. No sé. Es como que... Es que no lo sé, bro. No lo sé. En parte me mentiste con muchas cosas. Las otras tres son más... Bueno, menos Chiara, que vive en otro mundo. No sé si me explico. Pero bueno, igualmente me caíste muy bien. Lo importante no es ganar. Es ganar. Yo me reyo mucho, eh, contigo, Ana. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Bueno, chao, Ana. Que vaya bien. Adiós. Chao. Guau. Has echado a dos Anas. Sí, sí. Ahora es porque le decís Ana y no tendré que decir Tudela. Casi digo la palabra que te... Casi digo la palabra que te podían haber baneado. ¿Cuántas te quedan? De palabras. Ah, hostia. Cero. Ah, no. Una. Ah, vale. Ok, ok. Vale, vamos a hacer lo de que tienen que apuntar en un papel a quien echaría de las otras dos. Sí. Yo voy a apuntar algo también. Ay, que la... Vale. Yo voy a apuntar, pero... ¿Tenéis un papel o que sea un móvil? Un móvil. Sí, sí, el papel. Bueno, yo no me acuerdo de los nombres. Y yo soy Mónica. Mónica. Y la otra, Giara. Bueno, me llamo Sara. Pero... Sara. Vale, pues... Ahí. Sara y Mónica. Espera, espera, que no tengo voz. Me sale súper mal. Escribo muy mal, pero bueno, no sé, antes de ver, da igual. Vale. No lo enseñéis, ¿eh? No, no. Hacker de Olesa. Es que me han hackeado última... No sé si lo sabéis, pero me han hackeado la puta. Javi, te están diciendo cosas por el grupo de las citas, creo. Voy. De palabras. Vale, ¿lo tenéis apuntado ya, las chicas? Sí. Vale, cuando tú digas, Javi, cuando estés... Ay, me sale súper mal. Evo, espérate, ¿eh? Un segundo, dame un segundo. He fallado, ¿eh? Yo he intentado acertar aquí dos hecharías y solo acertar una. Vale, espera. Antes... Bueno, vale, enseñadlo. Cuando queráis. Ya. Tres, dos, uno, ya. No sé si se ve. No se ve. Están enseñando la batería, pa. Se ve, ¿eh? En un momento. ¿Quién es Sara? Se ve, se ve. ¿Y ahora? ¿Yo? ¿Lo ves, cabrón? Bro, ya... Uy, que ahora. Sí, sí, es verdad, era Sara. Ana se ha llevado dos votos. ¿Podéis explicar? Yo sí, yo, por favor, que me sale súper mal. Yo solo lo he dicho porque me hace mucha gracia oír a gillar hablar. En plan, es que me río un montón. Entonces, solo porque me hace gracia. O sea, es como un personaje... No es como muy chill. Cada vez que hablas es en plan... Sí, te lo juro. Te lo juro. Es como... Me entran ganas de dormir. Pero solo por eso. O sea, es que de verdad que no hay que hacer. No, ya, en verdad, esta es para poner un poco un compromiso. Pero obviamente no... Eres un cabrón, yo ve, tío. En todo el casino del mundo. Ladronet y... Jacker, Jacker. Ladronet y... Y Geara, ¿tú? Yo, por nada en especial, por Descartes. Ah, claro. No tengo nada. Por Descartes. ¿Descartes? Es filoso. Descartes. Es el pito, pito. Ojalá lo borren a Descartes. Venga, mentirosa. Que lo juro, bro. Eso no vale. Pero eso es imposible porque siempre acaba con el impar, tío. Así que yo hacía muchas veces. Pito, pito, gorgorito. Y acaba... Al primero no, al segundo. Siempre. El segundo. Claro, siempre. Bueno, pues a mí me ha dado mal. Que yo hacía trampas, eh, en eso. Cuidado. Bueno. ¿Y tú, Ana? Porque a Sara... Borramos siempre ganas, ¿no? Bueno, os habéis votado mutuamente. Ojalá diga ahora. Me cae fatal. La odio. Ni pito, pito, ni pollas. No, pero no sé, en plan... No sé, muy raro todo. No sé cómo decirlo. Luego me va a quedar mucha fe. ¿Quién? Dice, bueno, no pasa nada. ¿Podéis daros una vuelta? O sea, en plan, ponedos de piedras una vuelta. ¿Cómo de pie? Sí. Importante. Petición del chat. Petición del chat. ¿Te gusta? Tengo una pregunta antes de hacer. ¿Te gustan los pandas? Yo también. Yo también voy en pijama. Sí. Bueno, a ver, es que yo no tengo pijamas. Yo duermo desnudo. ¿Esto es verídico? Ah, vale. Javi, no. Yo me doy una vuelta si queréis también. A mí me da igual. Yo voy con el pijama de la Barbie. Yo mi pijama de... Torritos, creo que eso es. No me puedo dar la vuelta, me doy cuenta. Yo hoy no voy después. Yo me doy la vuelta. Pero bueno. Ya está. Pero parece que lleven el mismo pantalón las tres. Te lo juro, te lo juro. A ver. Pero no, los míos son pandas. Lo mío es... ¿Cómo lo enseño? Barbie. Sí, la tuya es de Barbie, ¿no? Sí. Y la otra es... Zor... No. De zorritos o búhos. Pandas. Ah, no vale nada. Yo llevo uno de pepinos. O de berenjenas de su abuela. Cómo te gusta, Joey. Cómo te gusta. Sí, los pepinos. Preguntan por el famoso espejo. Ana, ¿dónde está? Ah, sí, soy yo. Vale. Sí, hay un espejito. Espejito. No, no está aquí. Está abajo. Es donde grabo. Y... ¿Grabas eso? ¿Trens tal? ¿Tema de gimnasio grabas? ¿O sin más? No, no. Eso no. Eso no, la verdad. Pero de outfit, de trens, que salen y tal, sí. Todo eso. De trenes. De trenes. Había un Pablo que hacía vídeos de trenes o de furgonetas. Algo raro, tío. Un día le pegaron, bro. No, de autobuses. Pero eran de autobuses. Era yo. ¿Eras tú? En los autobuses. Sí. ¿Vosotras dos? ¿No subís? Mónica. ¿Vosotras dos? Bueno, fiarado y por hecho que stream o qué. ¿Haces streams o...? Por desgracia y por suerte, sí. ¿Y en plan, rollo, subes solo ese contenido o subes algo más, rollo TikTok o...? A ver, ¿hago TikToks raros? Bueno, no. No sé. No puedo ir yo con lo de raro, tío. ¿Y Mónica? Bueno, sí, sí, sí. Vale. ¿Y Mónica? Yo hago TikTok saliéndome la guapa para mis mil seguidores que son gente que conozco. A ver, ¿puedes decir tu TikTok? Món y Orengo. Que así subes a 3.000. Món y Orengo, lo dejo ahí. Món y Oreos. Ore... Eh, oye, Món y Caca, ¿no te jode? Caca. Vale, Chal. Es que la verdad que la han preguntado bastante. Ay, qué tiernos. Qué tiernos. ¿Tenías 1.000 antes de empezar? ¿Cuántos? Sí. Bueno, tienes 1.800. ¡Olé! Vale, pues ya Ana, el tuyo es Ana Tudela, ¿no? Ana Tudela, sí. Y Chiara, pues su Twitch es Chiara. Tv doble. Se escribe así, Chiara, Tv doble. Pero en plan, con las mayúsculas y las minúsculas. No es pila de difícil, bro. Tienes que ponerte eso de otra manera para que sea más... En pripato. Es que no puedo ponerlo de otra manera. A la chat, ¿ya estáis contentos? Ya estáis contentos. Ahora os suscribís todos. Chat, yo me llamo Javi. Vale, chat. Ay, chat, Javi, te quiero poner a prueba. Que no lo he hecho nunca. Vale, chat. Verás, verás, verás. Quiero que intentes decir la altura de las tres, la edad y que lo estudian. No, pero que lo digas tú. Hijo de puta. Hijo de gran puta eres, tío. Tienes que... A ver, si te han interesado, tienes que acordarte. Pero a partir de ahora lo haré esto más en las tiendas, me cunde. Eres un hijo de gran puta. Yo me acuerdo de la altura de... Sí, yo también. 1.68. 8, Chiara. 1.67, Mónica. Y Ana, 1.63. Me quiere sonar, pero no sé. Muy bien. Muy bien. Vale. Estudios. Adiós. Lo pregunté por preguntar en la primera. Y ya. A ver. Ya verás lo que voy a decir. Y ahora, FP de informática. Vale. Mónica, me fías por completo, pero a ver, espérate. Oh, me acuerdo. Para ser profesora. Magisterio de primaria. Magisterio. Y... No tengo ni idea. A ti te lo voy a preguntar. Te lo voy a preguntar. Es verdad. Te lo pregunté y lo voy a acordar. No está, Larópez. Buah, qué mala idea. No tengo ni idea. Es muy difícil el nombre. Sí, es que es el nombre. Es justo eso. No tengo ni idea de qué era. Animación sociocultural y turística. ¿Cómo me voy a acordar de eso? Vale. ¿Y qué más era? Edad. 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 Y ahora, 18. Ana, 20. No. Qué mierda, tío. ¿De Ana López? No me acuerdo. Chavales. Y Mónica, 21. 19. Y hoy es mi cumpleaños. ¿Qué le he dicho, Javi? Ah, es verdad. Que es que se me olvida. Que soy de... Se me quedan pocas cosas. Bueno, a ver. Y espera. Ana, ¿cuántos? 18, como tú. 18, joder. Cogí de mi rango de edad. Oye, pues estoy... ¿Qué me pasa, loco? No, tengo un déficit de atención o algo. ¿Qué os acordáis de mí? De lo mismo. Altura, edad y estudios. 18, ¿qué? Y marketing y ADE. Aunque has dicho ADE y economía porque te has equivocado. Es que es una dica de derecho. Y un 83 y 18. Me tenéis pillado. Es que os ayudáis entre vosotras. Es mucho más difícil de uno que de tres. Y de diez. Para eso estamos ayudándonos. Y de diez y de diez. Vale. Yo tengo una. ¿Hasta qué punto consideráis una infidelidad? En plan... ¿Qué consideráis cuernos? Hasta aquí. ¿Hasta ahí? ¿Te llega? Hasta la barriga. Diablo. Guau. Yo, en el momento en el que veo una intención. O sea, un momento en el que tú dices... Buah, es que esta persona me atrae un montón y me la tiraría. Pero no lo voy a hacer porque tengo pareja. Para mí, eso de... Buah, es que me la tiraría. Es que ya tengo unas ganas. Ya, por lo menos, es una falta de respeto. Pero porque yo cuando estoy pidiendo una persona... Es que es la única persona del mundo que me parece guapa. En plan... O sea, no sé. Entonces ya, solo el hecho de eso ya... Pero es que no soy celosa a la vez. Entonces, si quieres hacerlo, lo vas a hacer igual. O sea, que... Yo qué sé. Yo es que, a ver. Pienso que cuando una persona te atrae, lo que acabas de decir, rollo... Y dices, buah, es que esta persona tal... Porque, a ver, yo lo digo porque me pasó... O sea, a ver, déjame explicarme. Yo tenía novio tal... Y estábamos... En ese momento estábamos como el culo. Pero no como el culo por tal... Sino es que, bro, te lo juro que era insoportable. O sea, yo lo pasaba mal, mal. Y hubo un momento en el que estaba... Pues estábamos un día de normal. Era un... O sea, yo creo que la previ es fácil de aliviar. Bueno, yo creo que... Y, tío, una chica me... Tío, como que me empezó a parecer atractiva, tío. Y dije yo... Y creo que todos... O sea, no pasó nada de cerca. Pero dije yo... Le dije a mi colega... Oye, hermano, tío, parece pila atractiva. Y no me pasó esto nunca. Nunca con novia. Bueno, y al final eso, pues... Mucho... Bueno, mucho no. En plan, en menos de un mes y tal... Dándole muchas vueltas a eso, pues acabo... Acabé terminándolo con mi novia y tal. Porque dije yo, bro, si me están atrayendo unas chicas... Exacto. ...teniendo novia, ¿qué sentido tiene? Exacto. Pero no sé, cuernos, como tal, cuando te empiezo a traer... Es que no son cuernos. No, a ver, no son cuernos, pero digo en plan como que son una señal de... Sí, de que la relación está dejando de ser lo que era. Y ahora me estás hablando, ¿eh? Me estabais hablando vosotros, yo me interrumpo. No, pero habla, joder. Pues yo considero una incertidumbre en el momento en el que eres consciente de que estás haciendo algo mal. Te puedes molestar a tu pareja y no se lo dices, no lo comentas. Para mí eso ya es como una infidelidad. Perdón. No, no te perdonamos. No estás perdonada. Nunca. Ok. ¿Has respondido todos? No, me falta a mí. Falta a Ana. O sea, yo creo que es el momento de que tú, cuando estás haciendo algo, piensas, mierda, se va a enfadar, ¿sabes? O sea, en ese momento o de crear como... Yo qué sé, yo por ejemplo, si tuviese pareja, pues yo tendría como mis ojos para ella o todo para ella, ¿sabes? Entonces tú en el momento de que ya empiezas como a conocer a otra persona y decir, hostia, esto me pasa con mi pareja o no sé qué, no sé cuáles, ya para mí ya sería como empezar... No sería una infidelidad cien por cien, pero ya sería como empezarla. Tienes razón. Para mí infidelidad como tal, ya os digo, es... ¿Alguna pregunta más? O contacto físico, o conversación, conversación en plan... Sí, 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 el tonteo es igual de infidelidad. Pero no conversación con tus amigos o con tus amigas, porque a ver, a mí, o sea, yo en su día cuando tenía novio y tal... Y gracias a todos, 14.000 personas a la una. Pero no burradas en plan, no rollo, fua, esta me pone la de Dios, ni tal, rollo, buah, esta chica, no sé qué, esta pila de buena o tal, pero eso yo no lo veo en cuernos, ¿no? Es que eso también lo vemos nosotras. No, es porque eso es bueno que... Pero hablarlo, hablarlo de manera, como lo hablo yo, suena, suena realmente mal, porque suena mal, pero a ver, que no es una infidelidad. ¿Te podría molestar? No, es que todo el mundo tenemos ojos, entonces los ojos están para mirar y yo qué sé. Es que no sé, a mí me echaba mucho la bronca por eso, tío, pero es que... A ver, es que una chica puede parecerte que está buena, pero lo importante es que digas, pero no es mi novia, en plan... No, a ver, obvio, pero no tengo que recalcar en cada oración, pero no es mi novia, ¿sabes? Que no, que no, coño, no digo en las conversaciones, digo en la hora de hacer algo con ella y políticamente. Pero si tú, por ejemplo, estás con tu pareja y dices, por ejemplo, ¿este está bueno o algo os molestaría? No, a ver, molestar, molestar, no, pero no haría falta decir eso. Yo soy muy celosa, a mí me gustaría escucharlo, en plan, no sé si me explico, me gusta escucharlo porque, bro, no me mola que se lo calle para adentro, en plan... Es que eso es una gilipollez, pero de tal me molaba escucharlo, no sé. Es que soy celoso, pero era bien, ¿sabes? Tampoco... Eres un tóxico, Javi. Que sí. Yo soy muy de enseñar TikToks de chicas guapas, en plan, hola, mira qué pibones esta mujer, en plan, di que sí, porque es que si me dices que no me está mintiendo, o sea, mira la que guapa que es. O yo misma... Me lo hacía mucho, y como decía... Vale, me lo hacía mucho a mí mi ex, y como dijese que no, diría, ah, no, no me mientas, tal, y bueno, sí. Y había veces que lo molestaba, tío. No sé, pero... Respondas lo que respondas, bro. Son trampas. Sí, sí, era un trampas. Sí, 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 sí. Te lo juro, te lo juro. O sea, a ver, no siempre, en plan, que yo la quería mucho y tal, pero... Ya puestos, ya me pongo a soltar mierda. Está, ¿no? Va, va, porfa. TikTok, mirad. Va, qué espalda. Pensé que era una pregunta. Oh, Pablo Mota. Qué gracia me hizo cuando lo vi de primeras, dije, es broma, esto tiene que ser un chico o algo. ¿Puedes ponerme calvo, Chiara? Sí, por favor. Oh. Qué mono. Buen cráneo, ¿eh? ¿Por qué coño estoy tocando la flauta, tío? Eso va a decir, estamos dejando el que está tocando la flauta. O sea, seguro que estás tocando el Titanic. Es que me juego en un brazo. Sí, sí, justo. No, no sé tocar la flauta. Sabía en el cole. Bro. Pues yo tampoco, ahora que lo pienso, tío. ¿Sabes tocar algo? Yo no sabía. Yo siempre sabía ver que la tocaba. Yo os dejo mi flauta si queréis probar. Yo sé tocarla. Pues ya sabes. Yo te dejo que la soples, tal, lo que quieras. Vale, hacemos tita individual. Vale, como queráis. Vale. Vale. Te muevo, Javi, abajo, y ahora os muevo a vosotras, ¿vale? Vale. Allí. Hola. Hermano. Cuidado, ¿eh? Por eso. ¿Se puede hacer de alguna manera para que solo me escuche esto? Sí. Ponla cam, ponla cam. A ver si tienen los labios. Espera, espera, espera. Vale, espera. Necesito confirmar 100% que no te... No te... No te... No te... Gracias. Gracias. Has colado muy bien todas las palabras. La pregunta de qué es vuestra comida favorita ha sido para decir putifarra y pan tumaca. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Nos las están robando! ¿Quién? ¿Has metido estos? ¡Ah! 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 Vale, voy a ir metiéndolas, ¿vale? Vale. ¿Cuánto tiempo quieres? Escucha, escucha. Primero, métete en su sala y declaras claro que yo no quiero hablar. O sea, yo en plan, si me quieren hacer alguna... Bueno, no, en verdad sí que cojones. Nada. ¿Qué? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. No diga nada. Vale. Muevo. Ah, May. Espérate, hola. Hola. A ver, un momento. ¡Oh, May, May! Joder, espérate. Joder, espérate. ¿Qué tal? Bien, de momento. Tengo sueño, pero aguantando estoy. Sueño, bueno. Mañana hay que madrugar para la FP. Claro, tú también estás en una FP, ¿no? O algo de eso. No, no, universidad. Universidad. Anda. ¿Qué? No, nada. Era... Universidad. Sí, no existe. Está bien. Pero la universidad no es, tipo, no obligatoria. Sí, o sea... Bueno, a ver, depende. Es que, no sé, yo soy un chaval puesto, ¿sabes? O sea... Tengo una pregunta. Digo. ¿Cuál es el máximo rango que has llegado a Fortnite? Jura, pero es que... Jura, pero es que la... La individual... Bro, pues Unreal. Que no sé. Unreal. Ash 99. ¿Rango de qué? Ash 99%. Me quedan Ash 99% la temporada de OG, tío. ¿En serio? Te lo juro por Dios. No me dio tiempo de acabarlo porque tenía partida y tal. Joder. Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo. Oye, pues está bien, está bien. ¿Tú haces algún deporte o algo? O dos y más. Sí, yo hago voleibol y fui al gimnasio... Voleibol sale buen culo. Y me voy a volver a apuntar esta semana, que lo tengo ya planeado. Pues tú un día ahí a decir... No, fui dos meses y medio, cabrón. Está bien, está bien. Loquísimo. Vale, está bien, está bien. Pues, ¿y de dónde eras de Madrid? Yo era Alicante. Alicante, 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 Alicante. Claro. Alicante, ¿no? Sí, sí. Vale, bien, bien, la paciente. Al ladito. Las playas muy bonitas. Pues me molaba ir. O sea... ¿En serio? Sí, no, sí, sí. ¿Por ir? Sí, sí, no. Vale, dos minutos, ya está, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto. Te muevo con los macacos estos. Vale, chao. 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 Pero, muéveme. No. Sí, no. Sí, sí, no, sí, sí. Bro, es que no sé qué quiere que le diga ahora. Mira el Noah, se ha puesto de nombre Mónica, que voy a meterlo, como si hubiera equivocado. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Me he metido un pinchazo de texto. Estoy que me salgo. Sí. Dime. Me chupes el pelo. Joder, qué ganas. De sacar a Taui con un cor al lado. Ella tiene su té total. Cuando ponen cuatro, su huevo rebota. Está muy mal de la cabeza, bro. Me cae muy bien. Y a mí también. Lo peor es que Mónica se ha puesto XX no. O sea, X no. ¿Jurado? Sí. Y ahora tú, de él al vibes. Hola, Ana. Hola, Ana. Por la cama. ¿Te gusta mis piezas? No sabes con qué te van a sorprender. ¿Te gustaría chuparlos? No sabes con qué te van a sorprender. Me pongo cremita de bebé. ¿Qué tal vibes por el fondo del mar? Muy bien, la verdad. Muy marino. Casi me ahogo el otro día. Lo habías salido ya. ¿El qué? Lo habías salido. Sí, pero a veces entro para recordar momentos. Cuando estaba ahí con... ¿Cómo se llama este? Ahí con las tetas gordas. No el Neptuno, el de las tetas gordillas. A mí me gusta que me azote. A veces ahí con el tridente. No es genial. Ay, no es genial. Se ha acabado la cita individual, ¿vale? Te muevo. Espero que me elijas. Suerte. Vale, muevo a Giara, que tiene algo que decirte, creo. Hola, Giara. Hola. ¿Qué es la individual? Hola. Espera, que cuando me... Cámara. Ay. Literalmente, puedo pasar por ella. Sí. Yo. Oh, my God. Oh, yo. Ey, what the fuck. Bro, ¿no tienes al chaval del otro día? El que pasaste por el grupo y dijiste, lo tengo que oponer para las citas. Hola, no. Bueno, tengo este, pero para las próximas... No, en las próximas lo pongo. 100%. El papri está en el chat, tío. ¿Por qué no se mete en discos? Yo ve, yo ve. Que soy de tu pueblo. Vamos a partir. Tío, le he hablado a muchos de TikTok y no me hacen caso. Bueno, luego lo hablamos, ¿vale? Cuando caen las citas hablamos. Perfecto. Venga, chao, Giara. Suerte. Adiós, guapito. Chao. Papri. Oye. Ahora hay dos papris, tío. No, voy a meter a la Ana, de verdad. Se le llaman todos papris. Todos papris. Me pesan y que se llame paprian. Uy, uy, uy. Yo me quiero llamar papri. ¿Cómo lo hago? Yo también. No sé cambiármelo, tío. Ni yo. Pero me estoy metiendo a alguien. Anda, ve mientras. Ah, no, no, no. Me quiero llamar papri. Hola, papri. Hola. Se me ve. No, no se te ve. ¿Ahora? Sí, ahora. Vale. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. ¿Contenta? ¿Y eso, Paul? Hombre, estando aquí, ¿no? De las tres últimas. Está muy bien. Pero mañana clase de valores sociales y cívicos ahí en tu sitio. Qué raro. ¿Para qué? En plan, ¿tu carrera? ¿Para qué? O sea, para trabajar. O sea, es un ciclo superior. Ana Toledo no existe, Nico. Y es para montar eventos, para organizar, pues yo qué sé. Pues yo organizamos esto. O sea, yo qué sé. Puede ser un evento, cualquier cosa. Una cita, tal. También, también se organizan citas. Está bien, está bien. Yo soy más de que me organizen. Yo acato órdenes. ¿Tú lo dejas tú de nuevo para travesión, no? No, en verdad no. En verdad para nada, pero bueno. En verdad te gusta. Sí, yo te organizo lo que quieras. Bueno, pues hago una cita. A una cita quieres. Bueno, ya le he dicho, ¿no? El plan. Y te has dicho casi el mismo plan. Sí, no, sí, en verdad concuerdo. Sí, el vino, la playa. Sí, está bien el agua. Está bien. La arena me da asco, que lo sepas. ¿Te da asco? Sí, no me gusta la arena. Bueno, pues una matita. Claro, claro. Evidentemente, no me iba a tomar en la arena. Hay soluciones, hay soluciones. Sí. Pero follar en la arena, pero fue en la arena así, ¿eh, papri? Exacto. Y luego... Claro, te das con la arena, pero tu fantasía... La playa. Te metiste y dijiste, sí. No, no. Pues no sé. Sí, bien. Eres de Barcelona. De Barcelona. ¿Donesa? No, tu dirección. Tu dirección. Eso ya no. Eso ya te lo demando al privado. Uy, el mío bien. Uy, uy, uy. Hay un burger, ¿eh? Cuidado. Pero te lo pongo para que lo pagues tú, ¿eh? Pagar en efectivo. Él me lo paga. Bueno, la primera tú no la pagas. Claro, claro, lo pagas tú, pero para ti... Yo que soy de mí. Ana Sirona. Y tema de redes y tal. ¿Lo quieres enfocar a algo o rollo diversión? A ver, lo quiero enfocar más a como mi día a día y todo. O sea, que se vea como naturalidad. Que no se vea ahí un personaje. Me refiero con las redes. ¿Royo quieres llegar a utilizarlo? En plan, llegar a vivir de ello o tal o... Sí. Si puedo, sí. Sí. ¿Cuántos años tienes más o menos? Ana. En TikTok, más de 700.000. Bueno, 700.000 más o menos. ¿Cuánto? Más. ¿Cuánto, cuánto? Más de 700.000. Tienes 200.000. Hostia. Como la Moni, más o menos, que tiene 2.000. ¿Tienes Moni? Ah, sí. Más o menos. Tienes Moni, te he perdido, bro. ¿Qué te digo? ¿Cuánto llevas subiendo? Desde octubre. O sea, en septiembre subí. Me hice ahí como vial. Me subí con sus vídeos. Joder. Y luego ya, pues en octubre, me puse en serio. Pues hay futuro, hostia. Mola, mola. Sí. Hombre, 5 meses tiene casi un millón. Sí. Está muy bien. En una currada, pero bueno. Muy bien. A seguir currando. Vale, te muevo. Ana. Vale. Papri, perdón. Todo es Papri, tío. Todo es Papri. ¿Quién es Menda 10? ¿Quién es Menda 10? Bueno, muevo a Moni. A de verdad, que no sé quién es. A Moni de verdad, a Papri. A Papri. Hola, Papri. Hola. Se fue. Es ella. Bro, me estoy haciendo un blanqueamiento anal y mira. Oh. Se ve bonito, Ano. Los del Discord, iros moviendo ya arriba, porfa, que ahora iremos ya otra vez. No. Hola. Hola. Espera, espera, que pongo a la cámara, Javi, un segundo. No, no. Que no me está dejando. Escúchame, si tardas más de 20 segundos... Pierdes. Oye, no me digáis eso, que voy con un... Es como si le dijera yo. Te vas, te vas, te lo juro. Ya está, ya está. No, no, ya pasó. Qué bonita pareja. Vale, pero ¿me ves o no, Javi? Sí, sí, te veo. Deja de ir a Viral. Guau, pero... Sí, le hablas. Hablas y luego se lo escuchas. ¿Puede...? A ver, ¿habla? ¿Habla? Hola. Hola. Va con delay. ¿Cómo lo haces, tío? Hola. Es que lo estoy diciendo a Drey, soy ventriloquia. Pero ¿puedes desactivarla y ponerla otra vez? Porque, guau, me molesta. Claro, güey. Qué bonita pareja hacéis, por cierto. Soy católico. ¿A que sí? Uy, uy, uy. ¿Ya? ¿Se me ve? ¿Se me ve o no? A ver, habla, habla. Hola, me molesta. ¡Ay, qué puta rayada! ¡Joder! Oye, ¿tienes tatuajes? Pero no... Bueno, si quieres hablar. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Sí. Eh, seis. ¿Quién te viese de ahí? Te los enseño. Mira, este con mi mejor amiga. Este por mi perro. Ruge. Este por mi hermana, la rubia. Y luego tengo uno en la espalda, que no sé si se ve. Pues sí. Y uno... Bueno, ya te lo enseñaré. Un sesento. Yo tengo uno aquí. No voy a hacer nada más. Yo tengo uno aquí. Bueno, ¿y qué tal todo? Es verdad, ya no se te ve la... Qué bien. ¿Qué enseña a su hermana? Talento, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes? 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 Sin bromas. Pues a ver, oye, pues no se me da tan mal. Pero sobre todo la pastelería, o sea, galletas y todo eso se me da muy bien. Hermanas, estás en el directo, saluda. Y lo que decían antes de que te gustaban las hamburguesas, y el otro día hice una hamburguesa. Y la madre. Y la madre. Con quesito, rollo, cheddar, calent, metido en una sartén que me salió. No por tirarme flores. Unas más, tal. Una berenjena de mi abuela metida dentro, tal, con mi abuela, la remuevo. Como algún día te vea y me des de comer berenjena, te meto un puño, ¿eh? Oye, pero, ¿cómo que como algún día te vea? Cuando nos veamos, querrás decir. Con mucha confianza te veo en ti misma, ¿eh? Hombre, no querías venir a las fallas. Alguien te tendrá que enseñarte los buenos sitios para salir de fiesta, ¿no? Está el Vibes por ahí, ¿eh? Una, otra pretendiendo. Sí, me lo ha dicho, me lo ha dicho. Me ha preguntado que por dónde salía de fiesta en Valencia. Ay, ya me la quiere... Ya están ahí, ya están ahí. Ya están los insiders. El Vibes ganó, ¿no? ¿Una? ¿Con quién? Sí, con... Carmen. No, joder, la última. Con Carmen, con Carmen. Con Carmen, con Carmen. Ah, sí, con Natalia Fuebla y Rosito. Sí. Vale, pues ya está, ¿no? ¿O quieres decir algo más? Yo he tenido una pregunta. Bueno, Javi, ¿quieres decir algo? No, no. Vale, mi pregunta era, ¿cuál es tu plan favorito para hacer? O sea, no primera cita, sino ya en pareja. ¿Cuál es tu plan favorito? Comer, tío. Me mola mucho comer. En plan, a mí es que yo soy de aprovechar el día entero, tío. Yo me molaba, rollo, cuando tenía novia. Claro, de verdad. Las citas son reales. Madrugaba, rollo. Caí, mamá, no comer. No están juntos. Te digo, es que a ver, yo, claro, aquí en Asturias, despertarme a las 8 de la mañana, pillar dos buses para ir a la casa de mi novia y literalmente levantarla de la cama, ¿sabes? Y no sé, de ahí, pues hasta... Hasta volver de salir de fiesta, ¿sabes? En plan, literalmente pasar todo el día, pero no sé. Sin planes favoritos, ir a tomar algo, comer, y luego la playa no me da más. En plan, para hacer un plan en pareja. Es como... Lo paso mejor con amigos. Sí. Sí. No sé, cine, me gusta. Buah, al final me encanta. ¿Quién de las tres te quedarías? Yo con mi novia. Sí. Y no sé, no sé eso. Ir de compras, ojo. Pero no habías dicho que no te gustaba. No me gusta, pero con pareja sí, no sé, porque soy muy payaso, entiendo. Solo contigo le gusta. Vamos de compras, voy a verte a un partido, tal. Ojo, jugar al fútbol, ¿eh? ¿Te gusta el fútbol? A ver, no lo sigo muchísimo, pero siempre voy a partir de mis amigos. Eso es lo que mola, en plan, apoyar a los amigos. Pues me ganas. Bueno, y a ti, que no eres mi amigo, claro, que hay otra cosa, ¿no? Perdón, perdón, es broma. Es que cae bien y todo, tío. Ya está, ¿no? Vale. Ay, sí, perdón, me voy a un montón. A ver, luego podéis seguir hablando cuando acabe el stream y tal. Bueno, si gana. Vale, vamos arriba, ¿eh? Vamos. Hola. Papris. Vale, pues... Hola. Papri, papri, papri. Hola. Hola. Papri. Papri todos. Los que no se las despean, papri también. Baby, vamos a chinga. ¿Monny? ¿Se ha ido? No, es como que tiene problemas cada vez que cambia de canal y tal. Tiene bastantes problemas. ¿Os gustan los hot wheels? Acércate el micro, papri. Acércate un poco el micro. Estoy mal. Se me dice papri. Sí. A ver, habla. Controla, ya verás. Hola. A ver, habla. Hola, 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 hola. A ver, habla. Estoy hablando. ¿Alguien la oye? Ahora, ahora ya está. Ya se configuró, habla. A ver, habla. ¿Me oís? Hola. No se te oye. Me cago en la cita. Ay, sí, mierda. ¿Me te he escuchado? Sí. Vale, pues, si queréis decir ahora vosotras tres por qué creéis que deberíais ganar y tener una cita con Javi, papri, ahora es el momento, decir por qué creéis que deberíais ganar y iros con Javi y él ya luego que decida. Vale. Empieza, por ejemplo, Moni, papri, que ha sido la última a la cita individual. Vale. Bueno, yo creo que debería ganar ahí. Suena como súper... No, debería tener una cita contigo, puedes decir. Vale, vale. No, ganar. O deberíamos follar. Ay, ¿qué? Deberíamos irnos ahora mismo. No. Yo creo que deberíamos tener una cita porque creo que nos reiríamos un montón el uno con el otro, o sea, lo tengo clarísimo. Porque, no sé, es que me das buenas sensaciones. Siento que nos llevaríamos súper bien. Y, no sé, es que me apetece conocerte, si te digo la verdad. Yo siempre me has visto el pene. Pues imagínate. Ya, vamos. Los fucking tres centímetros me vuelven loca. Que, nada, eso es que me da intriga conocerte. Es una persona que me genera curiosidad, no sé. ¿Y menos de tres? A ver, menos de tres, la verdad, que sigue siendo bastante enorme. O sea, me gustaría un poquito menos si no es mucho pedir, la verdad. Vale. Ay, vale. ¿Ana? Pues yo creo que tenemos muchas cosas en común. Ya hemos dicho lo de la playa, la fantasía, más o menos. Y, bueno, creo que también habría muchas risas y nos lo pasaríamos súper bien. Y podríamos compartir también algún gimnasio, algún día de gimnasio, entrenar juntos. Y podríamos tener una cita, pues, muy divertida y hablar de todo y muchas cosas en común. ¿Papri? Acércate, 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 acércate. Sí, vete un poco más lejos. Habla desde la pared. Es que no se te escucha. Yo creo. Uy, estaba muteado, tío. Un ASMR, tú. Yo creo que gana Papri. No sé por qué. Yo creo que debería ganar porque, la verdad, te viene bien un dúo, ¿no? Por lo que veo. Yo podría acarrear ahí. Y, también, yo creo que podríamos congeniar bastante bien, como, yo que sé, como personas, tal. Puede haber una conexión. Sepedar mandarinas. ¿Qué más quieres? Buen punto, ¿eh? Congeniaríamos como seres pensantes, ¿no? Como personas, tal. O como seres no pensantes, por mi parte. Porque... Vale, pues, no sé si lo tienes claro o quieres hacer alguna pregunta así definitiva. Y vas a soltar una burrada. Putifarra. No, no. Ah. Pues, nada, ¿qué digo? ¿Quién gana directamente o qué? Si lo tienes, sí. Si no quieres hacer alguna pregunta tal. Yo tengo que decir que las tres me han caído genial, ¿eh? Gracias. No, a mí no. A mí en rega no. No, no. A mí todas me han caído fatal. Decía las tres que has echado al principio. No. Las tres. Gracias a la gana, todo el rato se está riendo, tío, de todo. Es que yo me río por todo. Tiene encima, pero es que una cafetera, ¿sabes? No se te oye al menos cuando haces risa cafetera. Mejor, mejor, porque me deshincho. Pues, a ver. Una pregunta, a ver, así... O si no, di que gana Papri. Y te vas con las tres. Perdón, me callo. ¿Alguna pregunta que tengáis vosotras? Kat, ¿alguna pregunta que tengáis vosotras? ¿Qué día tenéis libre para ir a hacer un entreno? Yo todos. De hecho, el 10 de marzo es mi cumple. Nada que ver. Pero a mí tampoco es el cumpleaños de mi perro, el 10 de marzo. ¿Y el tuyo hoy? Sí, te lo juro. ¿Y el tuyo hoy? Bueno, ahora ya. ¿25 o 26? Vale. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Anastasia. Cumpleaños feliz. ¿Y tu perro cómo se llama? Rocky. ¿Qué, Mónica? Casi soy su madre. ¿De qué raza es? Se llama Kaka. ¿De qué raza? Es Chucho. Me he abandonado. Es que lo abandonaron y lo cogimos para que no se muriera. Pues qué feo. ¡Hala! Ancelado. ¿Y Chiara y Ana tenéis mascotas? Yo sí, yo tengo un perro. ¿Y tú, Chiara, qué has dicho? Un chihuahua. Ah, yo un hámster, conejo. Ay, qué raro. Ana, tu perro que eres. ¿Qué marca has sido? ¿Qué marca has sido? ¿Qué marca has sido? En final ibas a dictificar. Te estabas riendo y lo has dicho, Ana, sí. Percedes. ¿Qué raza es? No, es que es lo que casi digo antes sin querer y ahora sí me salí sin querer. ¿Qué raza es? No, es un yorsai. Hermano, son todos perros patadas, tío. Oye, ¿qué te pasa a ti con los yorsais? Eh, que son perros patadas. Son para jugar al fútbol. Oye. Para el caipo, que se haga una chilena. Pues en mí está ciego y le falta la lengua. O sea, mira la lengua y no tiene huevos. Así que imagínate el perro. Ostras. Vale. Ah, dice por el chat postura favorita. Yo ve que está viéndolo mi madre. Hola, Mónica. Madre. Dile que venga a saludar. La queremos ver todos. Todo eso. No, está... Mi madre saldría y mi madre... Escúchame, Mónica. Y tu amiga que está ahí... No quiere salir. Pues ya ha salido. Pero... Claro. ¿Tú qué haces en casa de tu amiga? Porque es mi cumple y quería venir a estar con mi mejor amiga el día de mi cumple. Qué bonito. Eso está bien. No sé, no tengo amigos para... Bueno, han evitado la pregunta un poco. Sí, eso. Postura favorita, señoritas. Es una ciudad de Forna y todo algo, no sé. Sí, la tuya va al Sabotín. ¿No? ¿Y las otras? Pues hay que descubrirla. Yo creo que con cada persona también es diferente. Buena respuesta. No la había escuchado nunca, pero... Bien. A mí me parece una mierda. Oye, perdón, pero a ti qué te pasa. Pero a ti qué te pasa, hijo de puta. No, pero escúchame. Imagínate que con una persona haces súper bien, yo qué sé, lo comes súper bien. Y luego tú lo comes como el culo. Pues ya no te gusta. Va a ser tu favorita. No se lo he mostrado. Entonces, buscas otra con esa persona. Introducir la butifarda en la crema de cacahuete, ¿sabes? Claro. Introducir el miembro en la cueva. Pero si tu cosa favorita a esa persona no lo hace bien, pues vas a cambiar. Vais a encontrar lo favorito de la cacahuete. Tocas tu cosa favorita idealizándolo, ¿sabes? Pero yo... Esto, Dios. Hay que experimentar. Bueno, le evito. En las otras dos papri no lo evitan, ¿eh? Aviso. No lo evitan. Que a ver, que vuestras madres saben todo. No, 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 ¿eh? Mi madre no. Hazme caso. Pues cuando te veas lo diré. No te preocupes. Vale. Vale. Estoy feliz. A ver, pues, ¿qué? Javi, vas muy borracho. Cuidado, tío. Si tuviera experiencia, lo diría. Pero... ¿Y no te llama la atención nada o...? Eh... No. No, o sea, no sé. No sé. Ya se verá. Eso es el momento. Bueno, sí. Bueno, mira. Qué bonita. Bueno, otra evitada. ¿Mónica? Me da vergüenza que ve a mi madre. Igual, ¿verdad? Te diría... Yo creo que yo abajo. Sí. ¿Y abajo dónde? ¿En el garaje? ¿En la cama? Claro, no. Yo no es sótano, quiero decir. Yo no es sótano. Tú en el piso de arriba. ¿Bodycount? Uy, esa es buena. Y esa me interesa bastante. Todas. Todos. ¿Qué es eso? Tú no juegas. Eres azúcar. ¿Cómo? Eres escoba. ¿A cuántas personas te has...? Bueno. No vale del Fortnite, ¿sabes? Joder, tío. Pero Javi, tú no has contestado lo de la postura de tu nombre de libros. Eso, eso. Eso. Eso, eso de qué vosotras dos. Bueno, vale. ¿En la tierra? Vale. Pero Ana, tú qué. Yo creo. No, es mi postura favorita. Bueno, sí. Pues, por ejemplo, se la digo si me gustara con esa persona. Pues yo qué sé. Pues yo arriba. O sea, me encanta. No sé. Joder, pero eso no es una postura. Es que solo hay arriba y abajo. No. Pero igualmente. Yo dentro. Yo en diagonal. Yo en el eje de las abscisas. Es que no tiene sentido. Yo en el eje de las ordenadas, tío. Vale, por allá. Javi, D. No sé. Yo arriba, sin ningún tipo de dudas. Y ella abajo. O sea, misionero. Con las piernas arriba. Y le subes el cuerpo para arriba. Sí, en plano. Para que lo notes. De hecho, así. Así. Y en un avión cumpliría, ¿no? Es que ahora sí. Habla contra el techo. Claro, y luego así. Exactamente. Clavado. ¿Qué? Ponte que esto se la acabes. Entonces, así. ¿Qué? Perfecto. Me encanta, claro. Me enamorado. ¿Y cogerla y empezar a dar vueltas? Sí, pero en plan, cogértela. No coger a la chica, ¿sabes? La chica ahí, tú así, ¿sabes? Delante, así. Anuncio, anuncio. Anuncio. Si suscribís no hay anuncios. ¿A qué no, chavales? Todos sus clientes. Todos sus clientes gratis. Muy bien. Pero sus clientes también es gratis. Sus clientes también es gratis. Sí. Gratis, sí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Había otra, ¿no? Bodycount. Eso. Señoritas, empezamos para abajo, ¿verdad? Que yo no tengo el orden. ¿Cuántos cuerpos tienes? Tú, Papri. ¿Cuántos cuerpos tienes escondidos? Pero, ¿quién es...? Que yo no tengo el orden. ¿Quién está...? Da igual, tú. Sí, tú. Yo, mis cuerpos que tengo escondidos en mi habitación son dos. Bueno, kilómetro... Pero es que, ¿qué significa? Pero Ciara no... Ha dicho que ella no pierde el habitación. Eso, Ciara, Ciara. Pero, a ver, cosas he hecho, ¿no? ¿Has tenido sexo? No. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Cuántas pajaras has hecho? Next, next. Perdón. Perdón. ¿Cuántas oí? ¿Qué te imaginas? No, ¿y tú, Ana? No se dice. No, sí se dice... Eso no se dice secretito. Sí, sí, secretito. A ver, si no quiere decirlo, lo entiendo. No se dice, no se dice. Eso cuando hay confianza se dice. Claro, si fueran dos lo diría, pero supongo que son más, entonces... Oye, ¿pero qué? Tiene que ser bastante, si no lo diría. Quizás es uno. Bueno, puede ser. Quizás... Hay que descubrirlo. Y sigue teniendo novios, ¿sabes? Y esconde algo. ¿Y tú, Papri? ¿Javi? Yo dos. Papri y Javi. Dos. Dos a dos. Vale, Javi. ¿Necesitas saber algo más? No. ¿Lo tienes? Yo tengo... Sí. ¿Tú tienes qué? Yo tengo que confesar una cosa y es... Bueno, algunos ya lo sabrán. Que yo soy Spiderman. Yo, en realidad, debería de estar ahora mismo salvando Torremolinos, pero... Estás fallando tu misión. Bueno, por un día, o sea, que... Pero es para conquistar el amor. Spiderman se lo merece. Puede ser mi Mary Jane, ¿sabes? ¿Puedes demostrarlo que eres Spiderman? Trajeate. Yo tengo en el salón. Ah, vale. Spiderman no puede bajar escaleras. No tengo escaleras. Yo falso. Sí, yo quiero escuchar la risa cafetera ahora. Yo también. Si algún día te rides, di, va, voy a grabarme un audio riéndome. Y nos lo pasa de todas, Jove, que yo también quiero oírlo. A todos. Si hacemos un grupo de WhatsApp que se llame Risa Ana Tudela. Risa cafetera. Y solo puede haber risa. No puede haber risa. 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 Risa Papri. Y Papri no está. Eso es lo mejor. Sí, sí. Que Papri. ¿Quién es Papri? Ana Toledo. ¿Qué? No sé. ¿Qué pasa conmigo? No, sí. No, tú no te llamas así. No, Ana Toledo no. Ana Tudela. Vale, Javibi. Javibi. ¿Qué digo? ¿La ganadora o qué? ¿Con quién vas a tener una cita? Porque con quien te vayas vas a poder tener una cita. Con la otra, pues mira, te podrás hacer un TikTok si quieres o algo. ¿Qué digo? Bueno, me gustaría tener una cita con Mónica. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Aplausos! ¿Mi amiga está chichando? No sé, oye. ¡Grábala! ¿Su amiga está qué? Dice que le has gustado para mí. Está bien. A mi perro también. ¿Puedes explicar, Javi, motivos? A ver, las otras están que yo viendo también. No sé, no habla español el perro. ¡Bravo! ¿Inglés? No, motivos de por qué la cogí, no sé. Veo que... A ver... ¿Te la cogiste ya? ¿Ya? Ni me he enterado, Javi. Motivos de por qué no. Jara, a ver, me cayó muy bien y todo muy bien y tal. Y, o sea... ¿Puedes ir al gimnasio juntos? Es atractivo y tal. Pero si sigo de Jara, que hace gole y... A ver si... Ah, sí, no, súper bien y tal, pero siento que no es serio, tío. Perdón, es que no soy muy serio. No, no, si no, no amaras. Si yo soy menos serio de aquí. O sea, pero no sé, es como que no lo veo serio. Pero no, bien. Y no sé, con Ana, pues... Súper bien, en verdad, y tal, pero... No sé, no... Habría algún conflicto, habría alguna discusión, habría alguna... ¿Qué es eso? No sé, yo veo que hay cosas en las que chocamos. No somos tan tal. No sé, yo veo a... A ver, que han llegado aquí de 13 que eran. O sea que... Veo a Mónica más... Más parecida a mí, por así decirlo. Que congeniaríamos mejor. ¿Te has enamorado? No. ¿Tendrías una segunda cita con Papri? Sí. Guau, pero yo quiero que quedéis y uséis novios y que la gente vea que es de verdad. Como el Caibo. El Caibo ganó las citas de media y son novios, eh. Vale, jarto, anda. No sé, yo tengo que mirarme... Tengo que mirar cosas. ¿Y cuándo cae? ¿Cuándo dijiste que era? Dentro de dos... ¿Las fallas? Sí, dentro de semanas. Ah, yo voy, eh, también. Vamos con Vice. Sí, vamos todos. Pues veníos, veníos. ¿Veníos conmigo? Veníos conmigo, por favor, díos, por favor. Por favor, porque no tengo amigos, en serio. Dos semanas, dos semanas. Sí, ¿cuándo empiezan los fallos, Ángela? El 16 de marzo. El 16 de marzo. De semanas. Pero bueno, hay más cletas todo marzo. Pero hay más cletas todo marzo. Pero bueno, las fallas, fallas, empiezan el 16. Pues yo creo que lo tengo libre con las bromas. Bueno, ahora la refresca en la sala de espera, ¿no? Javi, ¿cuándo vamos a Madrid? Eh, yo voy a vivir, digo. Yo también estoy aquí. Ah, a vivir. ¿Juraco es esta semana? ¿Qué día? No, yo... El 1, 2 y 3. No, cabrón. Yo voy en 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3... Yo no sé, voy en plan el miércoles de esa semana. No sé, para Madrid a vivir cuando quieras, bro. Vale, yo quiero ir antes de verano. Yo creo que antes de verano va a ser difícil. Bueno, vamos hablando. Venga. Eh, pues nada. Tachi, Tachi, para vídeo YouTube. Hasta aquí las citas, chicos. Suscribiros, muchas gracias. Vale, ya está. O sea, no he cerrado directo, eh. Pero era para vídeo YouTube. Eh... Pues nada. Encantado, chicas. Bueno, voy a meter a esto. Si os queréis quedar, quedaros. Si tenéis que irnos, pues...